¿Contra quién estabas peleando? ¿Te ganaron? Sí, contra Terry, güey. Y no estuviste ok. Ok, yo. No, eso no estuvo nada ok. ¿Hicieron un Shining Tatum? Shining Tatum, güey. Un Shining Tatum, un Tetsumaku Sampukia, o no sé. No juego juegos de pelea de verdad. Ah, no, pero ¿sabes cuándo va a cambiar eso? Cambio el viernes. ¿Cambia eso? El viernes. Bienvenidos a un Ceno Show más. Hola a todos. Como siempre, estamos aquí con MarioX23, JaviX22 y DavidX21. En esto, que es... ¡Guau! Iniciamos el juego de Speed. Suscríbanse, denle like, comenten. Los amamos a todos. Monkey y Cookie, te extrañamos aquí. Pero no como te extrañaba Mario a la hora de los comentarios. Ese fue spoiler. Sí, 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 sí. Mario ya estaba medio triste. Sí lo había aguitado. Decía, güey, qué pedo. ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo es? ¿De qué es tu taza, Javi? La mía es de... La mía es de Mickey Mouse, güey. Digo, de Kingdom Hearts, porque esto es un show de videojuegos. De Mickey y Castle of Illusion. Y el de David, su vasito, es temático del próximo juego que va a sacar Castlevania. O sea, ninguno. Xbox. No, no, no. Pobre... Los Xbox ya le han tenido muy gacho existiendo. Como para parte... Que nosotros los chinguemos, ¿no? Ya vieron que... Ya anunciaron cuáles pueden ser sus próximos anuncios. No, pero que según esto se coló un poquito como con el tema del Summer Game Fest, ¿no? Que ya es el 8 de junio. Así, sin bombo, sin platillo, sin show musical. No, el show es para finales de año, güey. Pero sí, ya Summer Game Fest ya mostró la alineación, diría... Pero entonces, entonces, ¿qué me dices? Que ya el Game of the Year es el evento de videojuegos del año. Ya, ya lo es, ya. La E3 murió. El evento Magno. Los Oscars del... No, el Met Gala de los videojuegos. El Met Gala. El Met Gala de los videojuegos, güey. Es el Game of the Year. Y, obviamente, tenemos el evento Magno, que es el Summer Game Fest. Y, pues, sí, o sea, que... Viste, creo que anunciaron quienes tienen como... O sea, los alineados, quienes son los que van a sacar una presentación. Estaba Capcom, Konami... Este, un chingo de... La neta, un chingo de... Los clásicos de siempre, ¿no? Ubisoft, EA... A ver, ¿qué va a tener? No sé, ¿tú esperas algo del Game Fest que anuncian? Ah, te digo que a mí me agarró... Este, me agarró de... De, este... ¿Un curva? De sorpresa. Eso de que es el 8 de junio. Esta semana. Ya es esta semana. Ya, ya, ya. El jueves creo. Aguas, se oye todo ese ruido, Mario. Ahí, ahí. Sí se oye. Me lo filtra. Este... Sí, que yo no sé. Yo no lo... Ni lo tenía como previsto para estos días. Digo, supongo que sí. El E3 era como por ahí del 8 de junio y eso. Me acuerdo que era más por mediados. Pero, pues, falta mucha cosa, ¿no? Falta que nos digan, este... Si Nintendo va a tener un directo. No sé si... Xbox ya anunció el suyo. O sea, no tengo ahorita opinión. Me estoy enterando. Me estoy enterando al vuelo. Ah, bueno. No, recordemos que el Game Fest no es el E3, porque la razón por la que no existe el E3 es porque el modelo ya no sirve. Sí. Lo que sí es de que básicamente, como tenemos ahora el nuevo esquema de los videojuegos, es que todas las compañías son libres de anunciarse cuando quieran en Twitter o en YouTube, sacar un trailer y todo esto. Y, obviamente, los eventos magnos son cualquiera de los directs o showcase de las respectivas compañías. Como, por ejemplo, vamos a tener el Xbox Showcase. Igual creo que por junio, no estoy seguro cuándo. Creo que es la próxima semana que sigue, la próxima semana. Y, este, tenemos PlayStation que fue en mayo. Y Nintendo, ellos ya habían dicho que una de las razones por las que ni siquiera estaban pensando en estar en el E3 era porque no tenían ningún direct. Lo cual me hace sentido porque no creo que tengan otro juego listo aparte de Tears of the Kingdom. Era como, sí, ya salió Tears. Y, realmente, yo creo que el siguiente gran lanzamiento de Nintendo va a ser los DLCs de Pokémon. Sí, es que en general, o sea, ¿qué podría sacar Nintendo a partir de ahorita? Creo que ya le dieron mantenimiento a todas sus sagas. Digo, yo ya me rendí con Metroid Prime 4. No. Esa madre ya sí quiere que no salga. Pero, pues, de ahí en fuera ya todos tienen su como juego grande en Switch. O sea, yo no me imagino viable ni posible un Mario Odyssey 2 ahorita. Un Mario Kart, pues, menos porque le están dando mantenimiento. Splatoon 3, pues, sigue ahí caminando. Un Xbox, a lo mejor un Kirby anual, porque esos más o menos son anuales, pero sería un Kirby chico. Porque un Kirby grande fue el año pasado. Que, por cierto, acaba de leer, bueno, la noticia que la semana pasada quebró la compañía que coprodujo Kirby and the Forgotten Land. ¿Por qué? No sé, nada más anunciaron que cerraron. No tenemos más información. Ellos son los que hicieron el juego al lado de HAL Laboratory, que es el estudio que alguna vez fue de Sakurai, que ahorita ya es parte de, ya lo compró Nintendo. Y hay otro estudio, la verdad, no tengo, si ahí tiene David a la mano su copia de Kirby and the Forgotten Land. Ah, hay que buscarle. A ver, Mario, si puedes conseguir el... Mario es el chico de la silla. Sí, es Morgan Freeman. Pero el punto es de que anunciaron de que ellos ya terminaron su... Que van a cerrar sus puertas, ¿no? No dieron más información hasta el momento. Pero sí entregaron, de hecho, varios juegos al lado de Nintendo. Ellos, por desgracia, también son de los que hicieron Paper Mario, el de los stickers, que es uno de los peorcitos de Paper Marios. Entonces, pues parece que es una nueva compañía que cae. ¿Eh? ¿Cuál? Aquí solo dice HAL Laboratory. ¿Qué fake news dice? ¿No viene otra empresa? A ver, déjame. A ver, déjame. Menuditas oyentes, perdón por la noticia falsa. ¿No será el remake de Kirby que hicieron? No, no, no. Ellos también trabajaron en el remake, pero ellos comprobaron en eso. Está creciendo, está creciendo su mentira. Sí, también hicieron Harry Potter Legacy. Te lo acabo de leer. ¿Qué quieres pedir? A ver, vamos a buscarlo en noticias, güey. Quiere estar como la más. A ver, mientras saca otro anuncio en lo que encuentro. Anuncio, ya vi el episodio de... Ah, ya se va. Bueno, voy a hablar conmigo mismo. Ah, no, él sí va por su jueguito. Aquí ya, aquí, es que ya está. La noticia la viene directo desde Vandal.com. Y el estudio en cuestión es el que es VanPool Incorporated. Es un estudio de apoyo, por eso ellos no parecen como los desarrolladores principales. Pero si era de Forgottenland. Sí, sí, sí. Él hizo este... VanPool. VanPool. Como Deadpool, nada más que con V-A-N. VanPool Incorporated. Pues quebraron por, seguramente hay un pedo con Deadpool, ¿no? De derechos. Este, entre los juegos que ellos desarrollaron fue Lil... En la era del PlayStation 2 se hicieron varios juegos. Y luego ellos hicieron Lil' King's Story, Paper Mario Sticker Star, Kirby's Return to Dreamland Vlogs, que es el de May. Y el Forgottenland. Entonces, era un estudio muy chiquito, son de estos estudios de apoyo. Porque como siempre, pues es gacho saber que estos estudios... Esos logos que ves al final del escrito, sí se sabe. Ah, sí. Porque damos topas Nintendo, ¿no? Así, Nintendo jala al laboratorio y luego es como de... Porque ponen al lado de un buen de lobos y luego se van a viajar al laboratorio. Y a color. Ese sí lo topo. Pero es que en algún momento, estudios así chiquitos, fue Monolith Soft, hasta que lo convirtieron en el armatoste que hizo Xenoblade Chronicles. Entonces... Que hizo Xenoblade Chronicles, amigos. Y Xenoblade también. O sea, Monolith Soft es como... Por mucho tiempo fue un estudio de apoyo. Habla con Pokémon, Monolith, por favor. No mames, sí, güey. Que hablando de Pokémon, igual la semana pasada ya llegó la compatibilidad con Pokémon Home. Ya pueden pasar sus Pokémon de generaciones pasadas. Algunos, no todos están disponibles. Si ven que ahorita no están disponibles... Yo estoy casi seguro que la mayoría que están bloqueados es simplemente porque están esperando... Esperando a que salgan los DLCs y que ya actualicen cuál va a ser como el dex final que va a tener Paldea. Y obviamente, igual que pasó con el de escudo y espada, los legendarios lo van a soltar en el último. ¡Ah, en este modo! Ahí preguntilla. Tú que tuviste el DLC de... Escudo de escudo. Ajá. ¿Te abren un nuevo dex con estos DLCs? Porque, por ejemplo, ahorita que hubo estas inclusiones de Ondulagua y... ¿Cómo se llama el otro imbécil? Ferroverdor. Ferroverdor no tienen entrada del dex. Ah, bueno, según lo que pasa en estos casos es de que... Básicamente, cuando llegue la actualización con los... Digamos que hay dos tipos de Pokémon que hay. Los que están dentro del juego, en el código que tiene su entrada, en el dex, que esos van a entrar como nuevo... Un dex extendido, una Pokédex extendida con los DLCs. Ok. Y están los que son compatibles, pero no tienen su descripción como tal. Como un Charmander, ¿no? De cuenta, Charmander, Charizard, no están oficialmente en el... Estos son importados, entonces ellos no tienen como su descripción. Básicamente... Son turistas. Sí, son turistas, son inmigrantes. Y ahí empalizan como dex. Tampoco ya no han habido eventos de terraincursiones, ¿verdad? Está pausadísima. Ah, es que se cancelaron cuando fue todo este desmadre, porque para los que no estén en las Pokénoticias, se suponía que esta compatibilidad debió haber llegado desde el 10 y tantos de... De mayo. De mayo. Pero de pronto dijeron, sí, no, no, no mames, no. Y cancelaron los eventos de terraincursiones. Como que todo se les fue el... Se les hizo un despedorre que apenas se están arreglando. Ah. Que en realidad... Es que es feo, porque aquí todos los que nos siguen y todos los que ven el show saben que a nosotros somos de los que defendemos que si un juego te divierte, no importa qué tan... Que tan roto lo juegues. Sí, o sea, yo creo que mientras puedes encontrar alguna diversión dentro de ese juego, este, puedes ignorar ciertas fallas. Son en 2006. Sí, pero lo cierto es de que cuando tienes en tus manos Tears of the Kingdom, te cuesta trabajo. La neta, yo prendí pal de agua, güey, y me dolieron los ojos. Fue de... ¡Ah! ¿Qué es esto? Ahí está bonito. Sí está bonito, güey. Y sí tiene... Y la verdad, me divertí mucho. Me divierto mucho en Paldea todavía, pero lo cierto es que sí, si veo la diferencia, digo, no mames. Es que te das cuenta de que el juego, así es cuando se ve, cuando todavía está en una fase de desarrollo. Sí. O sea, como cuando todavía están viendo qué pongo con los renders, dónde vamos a poner las criaturitas, todavía no le pones el shade de luz del sol, la neblina, el pastito. No está bien optimizado nada. Y las casitas y sobres. Sí. O sea, ahorita están haciendo pedazos el pinche juego de Gollum, que acaba de salir hace poquito. Pero, güey, trae broncas igual que escarlata y púrpura. El juego de Gollum, para ser gustos, no solo se ve culero, que se ve más culero que un juego de PlayStation 2, sino que se juega culero. Sí, vi un men que está jugando y hace cuenta como que hay una parte de plataforma y el güey como que, o sea, como que tienes que saltar, pero el güey como que decide simplemente dentro de la misma plataforma moverse a la izquierda y sin morirse ni nada, nada más le sale la pantalla de game over. Y el... No mames, qué culero. Y entiendo que en cierta parte fue culpa como de la expectativa, porque, a ver, es que el desarrollador es un desarrollador de juegos indies. Ajá. O sea, y entiendo que, o sea, ok, tal vez nos estamos mamando, pero para empezar, como chingados, ellos sí consiguieron los derechos de... Ah, sí, sí. Tenemos los derechos de Tolkien. Derechos que no pudo ni conseguir Jeff Bezos para hacer una serie chingona de... No pasó, por cierto. Me dejaron esos güeyes. Esos son los buenos, güey. Warner, Warner le hizo mucho daño a la industria, güey. La neta, está bien cabrón, güey. Porque lo que ocupamos es otro Shadow of Mordor. Esos sí son unos... Esos juegos sí se pueden ver. Pero son anomalías en la Matrix. No, aparte, para colmo, no sé, creo que ya lo platiqué, pero Shadow of Mordor es como un ejemplo de cómo las pinches patentes la hacen cagada a la industria porque ellos tienen patentado el sistema de que los enemigos te recuerdan cuando revives. Ajá. Todo ese sistema... Que es la idea más chingona de la vida. Lo que hace que Shadow of Mordor sea chingón. Sí. Es como, sí, pero es mi patente, güey. Y nadie puede hacerlo. Es como... Ah, qué castroso, güey. Qué castrosito. No mames, güey. Sí, pero... Con eso de las... Bueno, no patentes, pero hablando de las marcas, estaba viendo el... Un podcast. Que estaban hablando de qué tan chido era el tema del remake de Metal Gear 3. Ajá. Y se dijeron, es que... Sí lo anunciaron así como muy guau, porque es el regreso de Snake y eso siempre está lindo. Ajá. Pero no se ponen a pensar el hecho de que hay muchas cosas que no se van a poder regresar a la actualidad. Porque a Kojima se le hizo muy divertido en la época del juego original meter ahí a Apple, como en Dead Stranding que metió Monster, la bebida energética. Y esas cosas es licenciarlas otra vez. O sea, es ir a buscar otra... Ver si en el juego creo que se sale un iPod. Ir a buscar a Apple para decir si le presta el derecho del iPod que ya ni existe. Y a ver si está ahí. O sea, detallitos desde ahí. Temas de doblaje incluso que se hubieron pedos con los actores de doblaje de ese juego y que quién sabe qué va a pasar ahora. Yo leí, igual, insisto, de ahorita con... Sobre todo con Konami que Konami trabaja de maneras misteriosas porque, a ver, quiero recordarle a todo mundo que Konami hasta hace seis meses se estaba haciendo pachinkos. Yo no... Yo, la neta, estoy seguro Se estaba haciendo pachinkos. Estaba haciendo pachinkos, wey. Y estaba haciendo eFootball, wey. Hasta donde yo sé yo se les olvidó como hacer juegos. Entonces, como que estamos muy hypeados con No mames, Silent Hill va a regresar, wey. Y Metal Gear. Pero la neta, nos han enseñado cinemáticas, wey. Yo no sé si realmente tengan la capacidad. Bueno, la neta, deberían tener la capacidad pero yo no les tengo fe, wey. Yo ahorita necesito como Toretto cuando agarró a su hijo y su hijo... ¡Ey, yey, yey! ¡What the fuck?! ¡Ay, eso no es spoiler, wey! Eso lo dicen en todo. Todo mundo dice tengo fe, wey. A mí me valen tres hectáreas de moronga porque ya saben... No, es que David... No, es que David... No, 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 shut up porque yo sí quiero ver rapes y por eso... No, por eso, nada más... Al final se muere Toretto. ¡Ah! ¿Por qué? Bueno, pero... Acá que no, wey. No digas mamada. Es el Kinefe, wey. Ahí encuentra el muerto Paul así, no, ¿verdad? Ah, así se llama el personaje. Lo alcanza en la carretera, wey. Lo alcanza en la carretera. Se vuelve a un... Es el rápido, es el furioso. ¿Y lo que pasa? ¿Como en el TikTok de Ibarreche? ¡En coche! ¡En coche! Exacto, wey. Es que está bien vergas. La neta, vean esa película en el cine. No, no, no. No la vean en su casa, veanla en el cine. Yo vi que estaba... Yo vi que estaba mediocre, wey. Yo sí vi que estaba muy mediocre. Pero, ¿cuál película de Rápidos y Furiosos no ha sido mediocre? No, no, no. ¡Mándale espacio! ¡Mándale espacio! Wey, es que en una parte... David, David, David. Es que agarran un coche, wey. ¡En coche! Y dice, wey, nos van a aventar por el espacio. Y no solo los lanzan, wey, sino que el men que está en el del piloto está moviendo el volante, wey. No sirve para un pito en el espacio, wey. Se los respeto solamente porque en Tears of the Kingdom pasan esas cosas. Eso pasa, wey. Así, o sea, la inspiración del 80% de lo que yo he hecho en Tears of the Kingdom me ha pasado. ¿Tears of the Furiosos? Sí, wey. ¿Se inspiraron ahí? Yo morí el día que vi Quantum Mania, pero Rápido en esos días me regresó, me revivió. Me trajo a la vida como Evanescence. Bring me to life y llegó un... Take me to... Take me to... Take me to... Yo nada más watcha, watcha, wey. No, solo digo... Véanla. Sigamos hablando de Metal Gear, este... Porque... Evanescence, Evanescence va a estar por ahí de agosto en Querétaro. Amigos, vayan al festival. No me acuerdo. Se salieron, wey. Se salieron en el... No, siguen ahí. No, es un festival... Están ellos, de metaleros, pero está Siddhartha, está Starosteen TV, o sea, bien raro, pero Evanescence. Sí, es como mi alineación favorita. Maná, Red Hot Chili Papers y Jorgorov. Red Hot Chili Papers. Papers, sí. Los papers, perdón, wey. Yo les digo como quiera, wey. Papers. Él es el que nos compra cosas en Texas. No, ¿sabes qué? No es burla, es que genuinamente eso podría ser algo como a Diel para el norte que tú dices, no mames, van a estar los Red Hot Chili Papers y de pronto volteas y dices, oye, no, yo dicen papers, no dicen papers. Son los Red Hot Chili Papers. Hola, somos los Red Hot Chili Papers. ¿Por esto pagué cuatro mil varos? No mames. No, pero, ya nada más, el dato, yo leí que justamente el doblaje, el... o las voces originales de Metal Gear sí van a volver, o sea, como que la grabación, no las voces originales, sino que... La misma grabación. Ok. Eso parece. No sé cómo es posible o no sé si de eso porque nada más tienen derecho a eso o si te la van a traer a la gente original, pero eso es lo que leí. Pero insisto, hasta ahora todos son rumores y no sabemos... No hagas caso esa jugada y que no le digan en la esquina. Son rumores, son rumores. Exacto. Entonces, pues sí, está cabrón ese dile. También vi que anunciaron, no sé si alcanzaron a ver en sus instas, que va a ser un juego basado en los aztecas. El que iba a ser el lavado de dinero, ¿no? Que todavía estaba misterioso ese pedo. Yo no sé si es ese, güey, pero sí vi que anunciaron de azte, quién sabe qué, déjame ver. Yo nada más vi que hablando, está otra vez citando a TikTok, el idem, este, el tiktokista este que es el mapita, historia para tontos, ya tiseó que va a jugar ese juego y lo va a rantear en cuanto a inconsistencias históricas, aberraciones gráficas y mentiras despiadadas. Son puras mentiras. Es que estoy viendo porque ahora la cosa está medio medio rara porque justamente existe el juego Aztec Forgotten Gods que ese es el que no, 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 sí, 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 es un estudio de verdad y que es como tecno, tecno retro futurista, o sea, el juego va como de que manejas a una chica con un brazo izquierdo, lo hizo antes que Tears of the Kingdom, ¿eh? Sí, este mecánico gigante. Bien, eso caminó para que Nintendo pudiera correr. Así es, Y pues las pirámides Como con neones y cosas así bien locas No lo he jugado Pero si ustedes sí Díganos qué tal está en los comentarios Miren, el deal que yo veo Es que no encuentro quién chingados Es el que desarrolló este juego Todo el mundo le hizo porque todo el mundo dijo Un juego basado en este caso Es que una vez en un show sí llegamos a platicar Y creo que el que traía el dato era Seal, que nos contó que Era un tema más o menos como el De este otro juego que era como de Sustos, raro De hecho yo traje el dato que justamente Que yo estaba seguro de que era uno de lavado Lo que quiero confirmar es si es ese mismo juego O este es otro No, este lo hace Giant's Craft No, fíjate, es que justo es aquí la onda Que no sabemos más detalles del título Solo que es desarrollado por Giant's Craft Un nuevo estudio del que poco O nada se sabe Y es que esa es la cosa, o sea, sale en este gameplay Y el gameplay es muy parecido al de Assassin's Creed ¿Ves? Azteca Sí, exacto Es que el men es como de huevo Y de hecho El juego se ve con Ese estudio yo creo que es de algún fan de Assassin's Creed Que dijo Estoy harto de seguir la franquicia por años Y que no me den un Assassin's Creed en México Lo voy a hacer yo mismo Y de paso voy a lavar dinero Voy a lavar dinero con eso Giant's Craft Es que es justo es este juego donde se pone raro Porque es como sacan el gameplay Y toda esta onda Pero son de estudios que nadie sabe ni un carajo Y es que esto puede ser como Gollum Justamente conectando temas De estos estudios que tienen Pero por lo menos el de Gollum tenía un pasado, ¿no? Tenía juegos que ubicábamos Y aquí estoy en los videojuegos 3D 3D juegos O sea ¿Qué? Es que estoy tratando de buscar información Vi un chiste muy bonito del juego de Gollum Que fue como de que Redfall estaban festejando Celebrando en sus oficinas Porque ya no son el peor juego del año Ah, sí, güey Por ahí leí también que Están entrevistando a los desarrolladores de Redfall Y que ellos estaban seguros de que Microsoft Les iba a cancelar el proyecto por el desmadre O sea, los desarrolladores andaban diciendo Yo creo que cuando Microsoft vea esto Va a cancelar el proyecto O nos va a decir que lo regresemos A que sea un juego de single player Ajá Pero que le dieron los verdes Yo sé, ¿cómo? Literal aplicaron uno de Le voy a dar tres versiones Así, la más culera Para que escoja Para que escoja la que yo quiero Y Microsoft Me encanta Phil dijo Va a estar bien vergas Para llenar nuestro slot de De mayo Para meterlo en Game Pass Mira, estoy en el Facebook oficial De Giants Craft Y no tiene nada Tiene Que en 2019 puso su imagen de perfil Según yo también hubo chismecito Con lienzo Como de que Cambiaron ahí administración y cosas Ajá Pero no sé No sé si Si sea muy cierto Pues quién sabe Habrá que estar Porque yo creo que Este asunto cada vez Está siendo más común Y sobre todo O sea, entiendo que este de Aster Alguien subió un trailer Que, insisto Ese trailer lo podría hacer Cualquiera que no tenga un juego O sea Si sabes cómo animar Puedes hacerlo No significa que haya un juego Y más para un Un estudio que Que tal vez estamos siendo malos Y tal vez si es un wey Que es un trabajo genuinamente Es que también como se está autoanunciando O sea, no es como Xbox Diciéndote que va a salir Playstation Steam Son ellos Ellos contra el mundo Que por ejemplo El de Este del Del estudio Blue Box El juego de espantos Que estabas diciendo Que ahorita ya se me olvidó Cómo se llamaba Que ese sí Que lo sorprendente Era que el juego Llegó hasta el Playstation Showcase Sí Y de pronto resulta Que nunca existió el juego Pero todo el mundo Se dijo Es que es Kojima disfrazado Wey Exacto Exacto O sea Cómo se llamaba Cómo se llamaba Es que si lo tengo así Aquí, mira Es que Era como Abandoned 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 Creo que sí era Abandoned Era Abandoned Sí Que era Abandoned Blue Box El Abandonado El Abandonado Por ¿Era Obotos? No, era Abandoned No, no, no Sí, Abandoned Y era El estudio es Blue Box Estudio Era Blue Box Y fíjate De hecho El último Reporte que veo Del juego Es del año pasado Diciendo No hubo informe De Abandoned Y Blue Box Destapa engaños O sea que justamente Cuando empezaron a investigar Este estudio Que nada más tenía Un juego móvil Y que aparentemente Ese juego O sea, según ellos Han desarrollado cinco juegos Pero es el mismo juego Móvil que salió muy culero Y lo sacaron de la Play Store Y luego subieron Y nada más le cambian el nombre Pero es que lo hacen Para lavar dinero Porque hay Estímulos fiscales Que dicen Ah, es que te damos dinero Si haces tu película De cine Con el fondo De la UNAMU Sí, o sea Hay como fondos culturales Que usan justamente A hacer este tipo de cosas Y que como quien firma No sabe qué pedo O sea, dice Está haciendo un videojuego Y ve que estás haciendo Ah, pues sí, supongo Porque ya saben Que muchos de esos proyectos Naturalmente De manera natural Muchos fracasan Entonces hay gente Que abusa Y que está Se está metiendo Insisto Vamos a darle El beneficio a la duda Esperemos que sea Un juego indie También hay que Justamente con esa Con ese contexto Vamos a ver Que el juego Va a estar limitado Pero Yo creo que va a estar Interesante ver Que Que sale Y sobre todo Ver estos proyectos Este Azteca Sobre todo De dos proyectos Que prometen un chingo Como es el de Este El Aztec El original Y este otro De Ah, no Es mi clan El original Es mi clan No, mi clan Es el Es el 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 No, nosotros Seamos la Sonora Prieto Sonora Prieto Sonora Prieto Tú lo puedes decir Como lo quieras Ah, bueno También éramos Este Teníamos muchos Ah, People of the Mongol Empire Pero es que también Es que Nuestro deal Era que cada vez Que nos presentamos Nos presentamos Diferente Otra Nuestro nombre favorito Era las chicas papayotas Pero eso era De otra época Chicos Pero eso Eso no se iba a ver bien En la marquesina Del Metropolitan Esa no También éramos El maquito Sonrix Esa es anécdota De los muchachos De DLD Que no se llamaban así Ajá El pedo vino Cuando se iban a presentar En el Metropolitan Y les dijeron Güey No puedo poner eso En mi marquesina En grandote ¿Sabes? O sea Ahí me haces algo O pues no te pongo Güey Yo podría ser PCPote Para ser pispiote Güey Exacto Uf Y de hecho Ellos nada más Tienen su primer disco Y nada más Un tiraje Con el nombre De Dildo A partir del segundo tiraje Un tercero Más o menos De su primer disco Ya dice DLD O sea Que existe una versión De colección Del primer tiraje Que yo estoy siguiendo Como Como un disco De Luis Miguel El de Este El de México No me acuerdo Si se llama México O México en la piel Algo así se llama Ajá En el Si lo volteas Hay dos ediciones Una que trae Un Como cacho De un charro Y uno que trae La bandera mexicana La bandera mexicana Es rara Porque cuando sacaron Ese primer tiraje Este La administración Nacional Le dijo No puede hacer eso El sol Si eres de México Pero no te mames Y que no Que no podía usar La bandera Y tuvieron que Poner un charro Atrás Wow Así que amigos Si ven un CD Con la bandera De México atrás Tienen a Luismi De colección Uf Seguro mi jefa La tiene Lo voy a buscar Sí México en la piel Tal vez Tal vez no les demos Pro tips de juegos Pero No, sí Cómo no The Tears of the Kingdom Si quieren acabar el juego En cinco minutos No, basta, basta Basta, basta No Todavía no lo juegas Mario No puedo No Te estoy preguntando Si todavía no No te estamos criticando De podido De podido Apenas Apenas bajé Descubrí que hay un subsuelo Vi que hay un Cielo Y lo volví a apagar No No te cagaste Cuando viste El inframundo Porque eso Eso fue el secreto Mejor guardado De Nintendo Sí Sí Es que una parte De mí es como Guaa Y la otra vez Como de Ah Ajá Sí Es demasiado Fíjate que En mi experiencia Es muy chavo Yo cuando entré Al inframundo Igual me sentí Dije No mames Es con O sea porque Yo todavía He investigado Yo cuando llegué Y empecé a explorar Dije Wow Este es otro Este es un extra Hyrule No mames Sí Pero genuinamente creo que Ahí es donde me había pasado Todo el juego Hasta ahorita Todas mis horas En el ano En el intramundo En el ano de Hyrule En el ano de Hyrule Yo cuando Cuando iba cayendo Dije Ah Esto es lo que vieron Cuando me hicieron La colonoscopía Sí No 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 Así El doctor Era Link Y sonó igual Y así se veía Con la Puchedrumbe Así Se veía así O sea de hecho Lo que no saben Es que tu Tu doctor De cabecera Lo que hace Es que empieza A poner pequeñas plantitas Ahí para que Para que se ilumine Güey De lo que me pasó Cuando llegué A las profundidades Y que prendes La primera lámpara Estoy hablando En idioma Encriptado Por si ahí No ha llegado Mario Y que ya ves Un poquito del mapa Y que nada más Se ilumina así Como una Yo que te llevé Así Dije No mames Este es el mapa Yo cuando Iluminé eso Dije Hasta Sentí que era Menos que arriba Pero dije Ah Puede ser que sea menos Y dije Me voy a aventurar Y no encontraba Al doctor Que tienes que encontrar Y Al doctor Tuve un poco De ansiedad Y ya cuando Salí de ahí Me prometí No volver a entrar Entonces ¿Dejaste al doctor Ahí perdido? Sí Pobre Yo te recomiendo Que regreses Porque Él Él es importante De hecho Es curioso Porque él te da La master soon Si ya bajó Ya sabe Él te va a dar La cámara La cámara Ya tengo la cámara Ya me tengo Unas selfies ¿Ya? Entonces ¿Cómo no lo encontré? No, no, no La cámara Para registrar Todo lo que veas Lo encontré Ah Sí, me perdoní Bueno Justo Una pequeña Pendejadita Es curioso Porque Estos güeyes Tienen como Las habilidades Para completar Las habilidades De tu mano chaquetera Y está bien raro Porque a mucha gente Se le pueden pasar Güey O sea Yo creo que Cualquiera que sigue Sobre todo Lo castroso Porque ahorita Ya estoy tomando Fotos a todo Porque dije No, si luego En algún momento Digo Quiero registrar Todo Qué castroso Andar Buscando el Con los voces Amigos No se les olviden Los voces Porque pues Ya estás ahí Y no quiero Que les pase Un No sé si pase Pero que les pase Un Wind Waker De Ay solamente Le podía sacar La foto a Ganondorf En ese momento Ya no se la sacaste Ya chingaste Ah no mames Si si Pero si te obligaban A volverlo a pasar No, porque tenías Que sacarlo en color Creo Pinche Wind Waker Pero bueno La versión remasterizada De Wind Waker Es para Wii ¿Verdad? Para Wii U Para Wii U Para Wii U Para Play 5 Para Play 5 Es que ahorita Chavos Les quería platicar Volví a conectar Mi Wii U Ya está Todo desempulado No Wii U Porque Wii U Es que hay veces Es que hay cosas Que damos por sentado Tu proyecto ¿Tu proyecto Q? Si Es que miren Lo que no saben Chavos Es que Hubo una época Antes del Perio En el que El Wii Traía incluido O sea Dentro del pinche Wii Había un Gamecube Metías tu control De Gamecube Se conectaban así Y ahí tenías Y dentro del Wii U Hay un Wii Construido Entonces ahorita Me puse a jugar Wii Fit Acabando De hecho de grabar Me voy a poner A jugar un rato Wii Fit Este Dijo que hago Le sigo dando Al dragón del crossfit O conecto O conecto Mi Wii No acaba El de Enric No acaba El dragón del crossfit Decide regresar Al Wii Javi Yo estoy muy orgulloso Porque yo todavía Estoy jugando Dragon Ball Ready and Blast Para Xbox 360 Exacto Esa backlist Quitémoslo ¿Qué pensarían ¿Qué pensarían Sus versiones De enero Que hablaron De sus backlogs Y que iban a jugar Si vieran Si este pendejo Está jugando Wii Fit O sea Javi Diciéndole a Javi Qué pedo Dijimos Que íbamos A terminar El de Enric Yo dije Ya acabamos Torna Después de Torna Torna estuvo muy cabrón No estoy emocionalmente Hecho para ninguna otra historia Torna Xenoblade Xenoblade El DLC de Xenoblade No y aparte cada vez Entro más Porque entre las cosas Que creo que no he platicado Es que si Javi Si Javi va a ir a Japón A consumir mona china Y no ha jugado eso Pues no va a poder comprar Entonces ya va preparado Para gastar más Exacto No y Si no Claro Las figuritas de Xenoblade Es yo No es por mal pedo Pero en cuanto anuncien Los amigos de Xenoblade 3 No me importa Si no sé quién Nespito son Yo Los voy a comprar Anunciaron Y luego Anunciaron los figmas De De la protagonista La gatilla No te voy a decir más No si si la tomo Uff Está ese figma Y la figura De Nia Nia Este Megania Megania Si Y este Y creo que a lo mejor Van a reeditar Esta Padre y Mitra Ojalá Sabes Es que Fíjate Hablando de los backlogs También últimamente He estado jugando más Ahorita Ahorita va a eso Con el tema Pero estuve jugando Un par de juegos retros En lo que estabas esperando Que saliera Tears of the Kingdom Y como había acabado Torna Y todavía no tenía Mis Tears Dije No pues de ahora Que juego No voy a empezar otro juego Pero ya vine Tears of Y me decidí a acabar Por primera vez Este Super Mario Brothers El original El primero Nunca Porque Yo sé que todo el mundo Hemos jugado el primer Y segundo Yo la primera vez Ajá igual Yo la primera vez que acabé Ese Mario Fue en el Ese Game of Watch Chiquitito No mames Güey Que Que satisfactorio La neta A mi si me No me importa lo que me digan Güey La neta si soy un Rewind Rewind güey No mames Que es esa perra mamada De que de pronto En un castillo Es como Ah este es un puzzle Güey Descubre en que orden Tienes que subirte Y segundo Tú ya probaste Todas las iteraciones Güey Mira Mira Antes teníamos más tiempo Sí Hoy Hoy no Hoy queremos acabar Juegos en ching Sí No yo estoy así O sea Ya lo acabé con Rewind Y ya hice mis notitas De cómo hacerlo Y dije Tal vez un día Me aviente Así legal Algún día Hoy no Ya llegó Tirso Muchas gracias Pero la verdad Me sentí padre Porque Es chido Esa joyita Del gaming De historia Decir ok Porque ya jugué Mario 64 Ya jugué Super Mario Brothers Y ahora tal vez Le entre A los Mario originales Porque es una franquicia Que me gusta mucho La verdad es que Sí está Sí está cool O sea Sí estuvo padre Comentarle a esos juegos Viejitos Juegos que se pierden En la historia Como estaba a punto De perderse en la historia El género De juegos de peleas Que sí Lo metió Lo calzó Lo calzó Casi a huevo Así como calzó La compra que hizo Para el viernes Que acaba de pasar Sí mamá Es que llegué Y les digo A los chavos Chicos Que ya está Para apartado Street Fighter 6 Street Fighter 6 Está para apartado Para poder ser jugado Para poder ser Ignorado día 1 Este En mi En mi Playstation 5 Ya tengo todo listo Porque Es que güey Yo me dije Me voy a esperar Porque En Chile estoy bien pendejo Para los juegos de peleas Pero La neta Maximilian Dude No sé qué pasó Con mi algoritmo Pero de pronto dijo Hoy Vas a tener buenas recomendaciones De Maximilian Dude ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Trash Taste? Pues le hicimos un Un rebranding Ahora se llama Maximilian Dude Sí Y me la he pasado Viendo videos de ese güey Hablando juegos de peleas De lo chingón Que está el 6 Y sobre todo Es un gran muchacho Para analizar El meta ¿No? Como Y además está jugando Tears of the Kingdom Sí Y él puede aguantarse Sí Es que ¿Sabes qué? La cosa con él Yo creo que Es una persona Que tiene Tanta pasión Por el género De juego de peleas Sí Porque yo lo topé Yo lo conocí Cuando estaba Tenía muchas ganas De comprarme Dragon Ball FighterZ Y Decían Ah ya va a salir para Switch Yo todavía no tenía play Y dije Ah ok Lo que sale Pues voy a ver Qué pedo ¿No? Y me empecé a ver Los torneos Y todo eso Y me salió videos De Maximilian Dude Ah no Es así Y él Justamente fue como el que Me empezó como a dar cuerda De ah no Sí está bueno ¿No? Y él habla mucho De Street Fighter Mortal Kombat En general De los juegos que le gustan Que es Street Fighter Y Tekken Y Con el otro Los La mayoría de Fighters 2D Entonces ¿Los beat'em ups? No 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 De juegos de peleas Como por ejemplo Schoolgirls Yo de ahí los De ahí los fui topando En realidad Sí 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 Es que también Guilty Gear Guilty Gear Es el otro Del que él habla mucho Y en ese caso Como que no sé Como que el men Me gustó mucho La manera en la que Él este Contra gente La verdad es que Él ha sido una de las De mis influencias Aparte obviamente El monkey De Cookie Ah Creí que No porque Es que ellos Es que ellos Le entré bien chido A los juegos de 2D Y la neta Voy a serles sinceros Me compré esto Porque no voy a desperdiciar En un solo día Para poder agarrarle El pedo a ese juego Y demostrarles Que no soy mejor Que ellos Yo nada más voy a recordar Que la última vez Que hizo una amenaza Así Contra Eric Nada más Pues no se ha demostrado Nada No es que Es que fallemos O sea No entiendo No entiendo Street Fighter 2 Sinceramente ¿Qué te lo pasas A los juegos de pelea? Yo crecí Con los juegos De pelea Que te vas a romper Street Fighter 2 Mi reto Mi reto Te ha tenido que cambiar Porque Yo dije Le voy a entrar chido Voy a tratar de jugar A Street Fighter 2 Y mi novia me pateó el culo No le he podido ganar Ni una sola partida A mi novia En Street Fighter 2 Y mi novia Ella dice Es que yo nada más Macheo Yo no sé Qué estoy haciendo Pero yo pierdo Y yo de no Y hasta hago El barridito de Bison Y tú queriendo hacer Este Y con Bison Qué horror Es que hago Mi barridito de Bison Es el arrugal Te digo que Cuando jugamos En el arcade Y empecé a hacer Mi barridito de Bison Y David Lo lograba esquivar Y la neta Como Arthur Mi puñito Todo así Y David sintió El ki David sintió Como en un anime Sintió mi sed de sangre Así como de No mames Así yo de Se va a repetir En mi cumpleaños Pero ahorita le avisamos A Mario En ese momento Javier conoció El verdadero temor No David David conoció Yo así con mi cetro Yo recibió Una putiza Pero David sintió Mis ganas de puteármelo Físicamente En el mundo real Porque me estaba Me estaba partiendo La madre Y dije no Descubrí que era De que era Por lo menos medianamente Bueno en los juegos De pelea clásicos Porque también Banana Que le estaba Pateando el trasero A todos Hasta cuando llegué Yo Se estaba divirtiendo Saludos De banana También te creemos David y David En un pequeño Complejo Por querer partir De la madre De la persona Que les gana Estoy un cabrón O sea Mira tú Porque fuiste El que estaba David estaba abusando De ti Entonces tú querías Matarlo Pero cuando yo llegué Y por accidente Le gané Y digo por accidente Le gané Porque yo no sé Que nada Les voy a ver Su cara Y yo sentí Mucho miedo Y dije Ay La misma energía Es que También no es No es por nada Personal Pero es que Así te curten Las maquinitas En las maquinitas Si había putazos Ya lo conté yo aquí Es que creo que Pocos sentimientos Se comparan A la impotencia De que no pueda De estar Macheando botones Y ver que no puedes Nada de lo que haces Jala El clásico No seas No seas trabalón Sí No no Y justo Es que a mí me gusta Ser el que hace eso No el que lo recibe Es como por ejemplo Ahora que he estado jugando Me gusta dar Y es que Además hay dos formas De ser trabalón Uno haciendo combos Que es la forma Donde ves poesía En movimiento Y una donde El clásico De toda la vida Es el de Arriconar al vato Y patadita baja Exacto wey Yo solo sé Yo no le gané a David Porque no eres Street Fighter Turbo Y por eso No saben Bien Pero ya Ahora que estamos En Turbo wey Con sus tres Adokens Así Pero sí wey O sea La verdad es que Sí sintió bien gachos Por ejemplo Ahora que he estado Jugando mucho Con Sonic En Smash Me tocó un Ganondorf wey Y el pendejo wey Así sin esforzarse Me con tres Smashes me mató Y yo fue así Me agarré Con que esto se siente Así se siente Mario Así se siente Mario Qué horror Pero también Debo admitir Que cuando ese ganó Donde se quería Lo remaché Y el wey Se quiere recuperar Y nada más Le haces caer Estos pinches Poinks Ah sí Pum pum Y yo de Mario 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 aplica esa cochinada Sí o sea Mario dijo Tanto poder solar En la palma De mi mano Wey La neta Sí es Es un gran Yo si llego algún día A Elite Smash Se lo voy a dedicar a Mario Porque él es mi inspiración No es cierto Después de eso Dijo que quería jugar contigo Smash Para jugar Sonic Contra Sonic Claro Ese es Javier Así funciona Javier Sí No 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 Pero yo ya No solamente Destruyó Smash para mí Quiere que No vuelva a jugar Smash En mi vida Quiere que cada vez Que use Sonic en Smash Tenga traumas Vean la cara de Javi En Sonic El próximo especial Es en homenoides Será Sonic Racers Chicos Solo digo ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? Ay no Pero bueno Eso es lo padre De competir Y sabes por qué Ahora me siento confiado Porque ahora sé Que Street Fighter 6 Tiene un método Para bebés Yo la vez que La vez que jugué Esa madre con Porque ya lo Yo ya jugué con Yo ya tuve la osadía De ponerme los putazos Contra los dioses Del Street Fighter Ya jugué Contra Contra Eric Y pues este Fui Fui su muñeca Me maltrató Pero justamente Yo agarré ese menú Y le puse Modo bebé Y handicap a tope A ver putito De un golpe Te mato Y yo soy una bestia Gáname Y me gano Llegó Eric Y le dijo Te voy a explicar Qué te va a pasar Estás en la delegación 3 Entonces te van a mandar Al penaltar Y ahí te van a decir La nobody ¿Por qué no vas a tener Nombre David Y David Oh no Pero Obviamente ya le vas Agarrando el pedo Si le gané Un par de veces Las grabé Están grabadas El video está grabado En el Playstation De gorras Chorro Este Como recuerdo Pero porque Él me ganó muchas Yo las pocas que gané Están en video Es como cuando yo gané En Mario Party En fotito Creo que ganas Fue una foto De The winner is Yo David The winner is Pero si Tiene esas madres Como para balancear Justamente ese pedo Yo creo que ¿Cómo las sentiste? Está cool Es que es lo que ya Les había comentado De que Obviamente para los puristas Va a ser un tema Difícil O sea En los primeros días Van a empezar Digo Llevamos ahorita Ya tres días Con el juego En las calles Van a empezar A salir esos temas Como de No mames Estos cabrones Juegan del culo No sé ¿Qué es eso? El Smash Les hizo mucho daño Pero yo siento Que los dos Modos de pelea Tienen su Su onda Su este Su modo de romperse Enfrentándose O jugándose a la par Yo creo que si juegas Dos estilos Que yo le voy a decir A partir de ahora Estilo Smash Este Dos estilos Smash Contra ellos Pues se van a divertir Bien chingón Y si juegan dos Personas de la vieja escuela También Y si juegan Uno clásico Y uno Smash También tiene su onda Porque siento que La parte de Smash Lo que tiene Es justamente Lo que el juego Del juego Del que tomó Inspiración Tiene ¿No? Del tema De los reflejos De este Pues de hacer Un poquito Medio Este Ahí como yoga En los dedos Para sacar Un par de movimientos Con billos Y demás Este Y pues el clásico Pues va a seguir Siendo El meta Va a estar en los inputs Claro Porque el hecho De que tú hagas abajo y ve No te salva de nada Arriba y ve No O sea Si puedes hacer los ataques Pero si no los haces En el momento En el que los tienes que hacer Pues te pone vulnerable Para que la persona Que está jugando contigo Y que sabe de inputs Y demás Pues te meta la Pitiza de tu vida Que aparte Yo sé que una de las cosas Chidas De Justamente De este Del modo Por ejemplo De lo que agregaron Que es el modo historia Que Cuéntame En el showcase Estuvimos un trailer Del modo historia Parece que lo curioso Es que está diseñado Para que a la gente Que es nueva Enseñarle como hacer Inputs básicos Hacer los combos Es como de Ah bueno Quieres saber Como se hace un Tatsumaki Se empuquear Como cuando juegas La historia de Splatoon Que sirve para Sí básicamente Es un tutorial O sea el propósito Es como de Aquí Todo Porque creo que Te peleas con un refrigerador En el modo historia Bueno Está rarísimo En el primero Te peleabas Contra un carro Claro O sea es que es justo O sea como que Abrazan lo absurdo Que es como Todos esos escenarios Creo que en uno Tienes que hacer ¿Cómo se llama? Creo que es el de Chun-Li El que hace como Un Tatsumaki Se empuqueco Ahí está al revés Ajá Que eres como un helicóptero Y lo tienes que hacer Para pues llegar De punto A a punto B Pero es como de Ah si vete volando En este helicóptero Y es como Ah no más Ahí les voy amigo El propósito Es enseñarte Todos estos Inclus Como hacer combos Y eso se me hace cool Eso se me hace muy chido Y Esa parte también Es la que se me hace Más cool del juego Pero pues también Yo no me lo voy a comprar Ahorita porque pues Tirso me tiene agarrado De los huevos Acabando Tirso Me gustaría jugar Street por la parte Del dame una historia Porque es eso Haces como tu avatar Lo tienes que enfrentar A todas las leyendas Del Street Hasta donde me quede A lo mejor estoy siendo mamado No creo que sí Creo que sí Este Y pues es eso Justamente con lo que dijeron Es como Así se juega Esto es Street Así son los inputs ¿Y qué es eso? El juego te está invitando Al final del día A que te animes A jugar Con inputs No con el modo Smash Que digo Ya está ahí puesto Nada más Por si algún día Incluso quieres jugar De chill Pues ahí está la opción ¿No? Claro ¿Qué es lo que te digo? No sé también Si decirle que eso va a ser De chill Porque según yo El modo Smash También tiene su ciencia Es que también es lo interesante Porque yo creo que el pedo Del modo Smash Es que cuando llega A la escena competitiva Que llega un cabrón Que descubrió Un pinche bugazo Ahí que puedes hacer Con el modo Smash Diga Con esto puedo hacer Un infinito Y diga No mames Esa madre rompe Sí va a pasar Pero pues hasta Smash lo vivió Con el tema De Bayonetta En su momento Hasta Starfighter También lo ha sufrido Ajá Todos esos juegos Lo tienen O sea también Hasta en Pokémon Unite En League of Legends Pues han tenido que Ir balanzando su juego Porque siempre van a encontrar O sea Con Tears of the Kingdom Día 1 TikTok ¿Quieres saber Cómo duplicar Todos tus ítems? A mí sí me rompió Yo entiendo Que la gente Tiene su juego Y también no podemos Criticar la manera En la que ellos juegan Pero sinceramente A mí Yo no le veo El chiste de Si parte De lo entretenido De esos juegos Es como ese tipo de retos ¿Investigar tú Por tu cuenta? Ajá No Porque parte de Yo creo que Sobre todo en Tears of the Kingdom El combate Parte de lo que lo hace Interesante Y tan dinámico Es saber que Administrarte Administrarte O sea decir O sea si tengo un arma Más chingona O sea este enemigo Lo puedo matar De un putazo Pero esa arma Mejor la puedo guardar Para alguien más fuerte La puedo meter Por el Lionel Y cuando fallas Varias veces Decir sabes qué Ok Mi estrategia anterior No funciona Es hora de la artillería Pesada Entonces Yo sí Yo sí intenté clonar Pero Pero Es que es chistoso Es que es chistoso Porque yo andaba Este Había también estado jugando Y siempre que salía Al menú y regresaba Le decía ¿Quieres actualizar? Y ella para no perder El flujo de su juego No actualizaba Y yo soy el loquito Que cada vez que un programa Te dice actualízame Lo actualiza Entonces Entonces me salió Ese tiktok Y dije Ay Nada más Porque yo estoy como Javi Está mal Pero quiero hacer la travesura De clonar unos diamantitos A ver qué pasa No me salió Y fue porque actualicé Y luego lo hice En el de En el de Abby Y ahí sí se pudo O sea me encanta Que David es la viva imagen De Esa escena de The Office Donde está Jimmy y Pam Y dicen Nosotros no lavamos dinero Porque somos personas honestas Y porque no sabemos Cómo hacer Si soy amigo Me representan Pero regresando Ya nos estarás contando Si le das un chance Esta semana Si te puedes escapar De Hyrule A ver qué tal está Y sobre todo Sabes que me dan muchas ganas De que volvamos Porque Si vuelve a Dorras Igual nos va a contar Porque también Él es día uno Después de tanto tiempo Con Mario como amigo Por fin El algoritmo Me recomendó Game Grumps Y dije Guau Extraño hacer videos así ¿Vamos a ir a Nueva York A vernos en septiembre? Entonces les digo Que No, sí Me gustó mucho el formato Dije Bueno, ¿sabes qué? Podríamos Me gustaría Si hay un juego Que estaría chido Como sentarnos Y jugar todos Sobre todo con este El modo Smash El de Peppa Peppa Pig El de Peppa Pig Que todos tienen cara De pipis De pispiotes De pispiotes Este, pues no sé O sea, ese es el tipo De juegos que digo Ah, ¿sabes qué? Este tengo ganas de jugarlo Con mis amigos Sobre todo con el modo Smash De que no tengo que Ay, güey Claro Están haciendo así Entonces Está padre Hasta el stadium Lo del stadium Ahí te vamos Game Grumps Ay, tú Te traban esas cosas Tal vez Pica Pica Ya lo compraste Es lo de la reacción De este De la película De Mario Bros De los noventas También Y fíjate también Justo de cosas Pica Pica Ahorita que ya Este Ya organicé Mis finanzas Ya porque vamos Ya estamos en la recta Ya Ya por fin Ya se subieron Ya se subieron Los penúltimos Dos A la Travesía JP Sí Jurassic Park Sí Vamos a Isla 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 Este Ya estamos listos Ta 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 Este Pero Eh Ya estaba haciendo mis finanzas Y estuve analizando Mis gastos Futuros ¿No? Porque Obviamente Street Llegó de la nada Porque dije Ah, qué chido O sea, ya no hay Juegos así como que Esté esperando Sin para gastarle Y en eso apareció Un pinche gasto pendejo Así, literal Estaba catalogado Gasto pendejo Se llama Pokémon Sleep Y dije Guau Eres early Adopter de Pokémon Sleep Ya estoy Ya lo tengo Para apartado ¿Qué? Me va a llegar día uno Pokémon Sleep Pero como que te va a llegar ¿No es una aplicación De teléfono? O sea No, güey Porque es la Piquebola La chingadurita que viene Con el Pikachu Que te canta en la noche Para que te duermas, cabrón Sí Que te canta ahí Este Compa Que le pareces a Jiggly La que anda Flotando sola Sí Soy early adopter De esa mamada, güey Porque Si algo sabemos Todos los que han visto Un stream mío Es de que yo soy Competitivo De Pokémon Sleep Este Da a las 10 Y yo ya me mimo Y la verdad es que He adoptado un buen Balance de mi sueño, güey Entonces yo creo que Yo creo que vamos a ir Por esos Pokés Y además voy a obtener Mi ¿Cómo es? Mi Snorlax Con pijamita Awww Sí Y lo voy a usar Para ir a los Nomás Que me voy a vivir Un pendejo La gente con sus Pokébolas Con sus chingaderas Y yo con mi despertar Está bien Está bien En el Pokémon En el mundo No hay Nadie juzga a nadie Puedes ser Coleccionista de cartitas En español Y estrechar la mano De un coleccionista De cartitas En inglés Por cierto Hablando de cartitas ¿Alguno de ustedes Aprovechó algo La Hot Sale? Híjole Sillas de ruedas Sillas para el comedor Sillas para el comedor Adulto ¿Tú Dalí? ¿Sillas para el comedor? Estuve a nada De comprar un Play 5 Sí lo vi Lo vi Tan precioso Tan chulo 9000 pesos Lo dejé ir El Series S Estaba en 6000 El Series S No existe O te compras el X O te compras el X O mejor Cómprate el Play Por la ranurita Amigos Y por el 4K Si van a hacer el gasto Pues háganlo ya Completo Por el 4K Que por lo menos La versión Slim De Play Realmente no necesitaría Un X Porque ya tenía Play 5 Sí Entonces Todos los juegos Que sean Para todas las consolas Buscar y los juegan Play 5 Pero ya los exclusivos Para Xbox O sea ninguno Lo juegan Exacto Mira wey Es que la cosa es que Si compro un Series S Que ese es su propósito El Series S Es una máquina Es algo que reproduzca El Game Pass Sí O sea no No tiene otro propósito No pienso Comprar ningún Ah no mames No voy a tener Fable físico Chale no Pero ¿Un Super Halo? Infinite Entre dos cooperativas Yo Ese iba a ser Iba a ser Mi primer Halo Me acuerdo ¿Fue este año? ¿A principios de este año? No Fue el año pasado Verde ¿Se acuerdan Cuando estaban Cuando estaban Súper emocionados Y dijeron Es que Diciembre del 2021 Entonces Sí En diciembre del 2021 La gente andaba diciendo Wey Es que Nada más por un mes No fue Game of the Year Y de pronto En 2022 Ni siquiera mencionaron Que existía Halo Infinite Ay que triste Yo juré Que ese iba a ser Mi primer Halo Tenía Game Pass Y me puse a jugar Psychonauts Algunos dirán Wey Que cometiste La decisión correcta Wey Porque Yo creo que Dice que estaba bien Pero que no estaba tan bien La historia está muy chida A mí me gustó bastante El mundo abierto Yo sí me perdí No es por nada Pero este sí me atrapó Desde el principio Zelda ¿Cómo estás? Ya ni lo sé Ya ni sabe dónde lo dejó El niño No, sí está en el suelo O sea, sí, pero El problema con tu opinión Debe estar mal En la Bíjadera Oye, se ve Codio el suyo Pues sí Pues es tuyo Wey Me pedo No, pero pues sí Y empezado Wey ¿Qué más tenemos? Sí he visto Un par de Este Clips De gente que dice Que Tears of the Kingdom No es No está guau Y aquí quiero hacer Una acotación Porque yo Yo me subí a ese juego Con esa Con ese mismo sentimiento Amigos Yo Yo me A mí me A mí me costó trabajo Sentirme enamorado Creo que ya lo dije El anterior Y el anterior Ahorita sí ya Otra vez ya Tiene mis Ya le puse mis calzones En la cabeza Pero Es lo que les digo Como que Breath of the Wild Hace mucho daño A la experiencia De Tirso Porque sí se siente Como un poquito Más de lo mismo Pero Mucha Mucha parte Del pedo Es uno mismo Porque a mí Lo que me pasó Cuando vi Hyrule Fue como de Bueno, ahora Quiero explorarlo Como en Breath of the Wild Seguir Los senderos Este Cazar animales Recolectar Hierbitas Y no Ahí es Cuando llega Miyamoto Te cachetea Y dice Esta madre No se juega así Imbécil Ya puedes volar Idiota Ya tú puedes ir al cielo Te pusimos otro pinche mapa abajo Y tú Ahí yo me voy a seguir el caminito Quiero llegar por la puerta a Cacarico A Cacarico se llega por el pinche Le caes así Pum Verga Así lo estoy jugando Yo estoy caminando Yo camino por todas No, 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 no No te hagas eso Porque lo vas a odiar Yo en el momento En el que dije Ok Vamos a romper el juego Que ni siquiera es romperlo Es jugar como Dios manda Dices Ah, ok Tears of the Kingdom Se juega así Y también me Me cayó mucho el 20 Cuando Platiqué el día de la comunidad De Pokémon GO Un ratito Con Gina Con G Saludos Síganla en Twitch Este Que ella dijo Yo lo primero que hice en el juego Fue desbloquearme todo el mapa En Breath of the Wild No hay manera en que al principio Lo puedas hacer Sin que farmees un rato Porque hay unas cosas que están muy frías Muy calientes No sé qué Y aquí sí O sea Brincas de una pinche torre a otra Volando así Y llegas y desbloqueas el mapa en chinga Los secretos igual No sé qué Es como de que todo esto Es lo que pasó en Breath of the Wild Hazlo rápido en chinga Y todo lo demás Vuela Trépate Aviéntalo La exploración ya no es este El core Eso es Breath of the Wild Tears es este Es vuela Pues muchas de las cosas Es cagado Porque muchas de las cosas Que eran Glitches en Breath of the Wild En Tears of the Kingdom Ya son mecánicas O sea Eso de que le caes con un Con un escudo en la cabeza Un Bokoblin Y te manda volando hasta el castillo Ahora ya pasa Pero combinando ahí Un escudo con un Este Con un puerco Como nuestra playera oficial De fenomenoide Las playeras oficiales Que pueden comprar Ya Este Y por ejemplo A todos los que vayan El día de la comunidad Vamos a tener un precio especial Por el día del padre Entonces Pónganse truchas Ay qué padre Qué padre Ay guau Está del uno Oye Qué día es el día De la comunidad El 10 de junio El sábado El 10 de junio Fíjate que ahí Tienes razón David Yo por ejemplo A mí el juego Me costó trabajo Al principio Porque El mapa es tan grande Que ir corriendo Con Link Se me hizo muy pesado Pero es que como dices Yo en cuanto Encontré otra vez Donde estaban los caballos Le puse ambas a uno Y empecé a volar Como el Pegaso No es que Es que moverte rápido Por el mapa Eso para mí me cambió Yo en el inframundo Yo le robé a un Este A uno de los enemigos Le robé su caballo Ah Y ese Es la razón Por la que no he dejado Porque el pinche Me enamoré de ese pinche caballo Y no hay manera De que sea ahora mío Entonces yo voy explorando Me he puteado A Cuando eres Cuando eres Cuando eres Cuando eres hombre Casado y te enamoras De la secretaria Algo así No güey La neta yo no hay bien Te enamoras Pero no puede ser tuya No Exacto Entonces yo voy Me he chingado A voces He andado ahí Bien chingón Bien suave En las profundidades Encontré cosas Que aparentemente Todavía no debí haber encontrado Pero pues es como de Ah sí Hola Sí Este como una estatua gigante O sea te empiezas a encontrar Cosas chingonas Ahorita me había pasado No te encuentras a Zelda De repente Pum La Master Sword Pero la de La de Wind Waker Güey cuando te encuentras a Selena Gómez Está bien cabrón Sí Sí ¿Eh? 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 Este Pero sí No la verdad es que Yo creo que la cosa con Que a mí también me pasó La primera vez con Breath of the Wild Es que estos no son juegos Como que Plug and Play ¿Sabes? O sea es un juego Que tienes que empezar a A apreciarlo A digerirlo Así Porque igual a mí La primera semana Fui muy criticado Porque Me ponía a jugar Smash En lugar de jugar Tears of the Kingdom Y era porque Sigue pasando la fecha Spoiler Sigue pasando No porque obviamente Si nada más tengo 5 minutos Para jugar Para mí es más fácil decir Me echo una partida de Smash Ah me conecto Veo donde chingados Voy Voy al siguiente punto Y tal Pero la cosa Es de que Nada más basta con Que encuentres el vehículo O lo que estuvieras armando O lo que sea Y de ahí ya no te esperas O sea el juego Si es este Si toma un tiempo Enamorarte Pero cuando te agarra Te agarra Te agarra de los huevos Si no No y ya se queda A tus huevitos Y ya dices Oh Qué chido No tan chido Como los comentarios Que tuvimos Wow Ya sé que iba a jugar Tears of the Kingdom Llevas una hora Tienes que llenar otra No Tenemos una hora Si Yo digo que está Entonces No entonces Digan No está bien Está bien Está bien Porque hay muchos Hay muchos Muchísimos Demasiados Y en este video Igual porque no está MonquityCookie Chingale Hoy digo Qué chido Ah que nada Aquí el disclaimer Es que Se pasó a cagotear a todos El show pasado Al parecer Le cagamos Ah bueno Este Dijeron muchas idioteses Mil disculpas Este Ya veremos Ya veremos Ahí Pero no te preocupes Porque ahorita que Yo Yo Me permites que yo lea Todos los comentarios De Martín Por favor Bueno Empieza Ok Sí justo Porque seguro El primero es de él Sí Cuando tienes un show De cosas ñoñas Jaja Stunks Y hay que ver el momento Es que el pobre Time Ese fui yo Que este Mario Este Había dicho Que no había visto El trailer De no sé qué O sea Dijo como tres cosas Seguidas Que no había visto Y dije Chale Cuando tienes un podcast De cosas ñoñas Pero no ves nada No sé nada Ñoño Mario Están perros Tus papos De Sonic Gas Un box No los tengo El regreso De sea Ya está confirmado Sí No sé si No tenemos Los derechos Todavía Pero Nos lo peleamos Con los derechos De Gollum ¿Cómo se llama? El Deadshot Ajá Es como cuando Hicieron a Deadshot No, no, no No Entonces ¿Cuál es el Deadpool A Deadstroke Era Deadstroke Es igual que cuando Te hicieron a Deadstroke En la Liga de la Justicia Es como Oh, va a estar bien verga Cuando te hicieron A esos güeyes Cuando te hicieron A Superman Con Black Adam Cuando te hicieron De ese No A Shazam Con la Liga de la También, amigos Ya salió Spider-Man Pero no vamos a hablar De eso tampoco Spider-Man y Street Fighter En la siguiente semana La siguiente, güey Es lo mejor De qué vergas Entonces hablamos Esta semana Para poner en el thumbnail Ahí, ayúdenme Bueno, pero si Cuando acabemos De la De Street Fighter También Street Fighter Está bien Ponemos hoy a Riu Y la semana que entra A Ken Ey Vas, Javi Eh Pipe de Felipe Ja, ja, ja No me dio risa Pablo dice Es que creo que yo Pregunté Por qué se llamaba Pipe No me dio risa Tampoco Dice Pablo Mira, Javi Yo vi la serie De The Lost Canvas De Los Caballeros del Zodíaco Me frustró Porque el anime No tiene fin Pero el manga Sí lo tiene El cual lo voy a leer Porque no lo he leído Hasta ahorita Me entere Mejor ven Hentai, güey Ese está terminado Y ya Siguiente O por lo menos Tú terminas Ja, 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 ja Pumas Uno no termina De ver Hentai El Hentai Termina contigo Ok Exacto Javi, 20, 23 814 El pequeño gran problema Es que justo por ese Ese es el que quiero De las pseudoquejas Ah, es un comentario Pendejo, güey No te preocupes Siguiente Las pseudoquejas Son pura falacia Así como Javi Quiera Ibarreche Alguien más Va a querer a alguien más Y por qué una es válida Y la otra no Creo el pedo es O Sony O la dirección Ibarreche Te amamos Paola dice Estamos conectados Yo no comenté En el anterior podcast Porque mi celular Estaba medio chafa Medio raro Lo tuve que mandar A arreglar Al igual que Javi Con su compu Y con su vida Aquí nota Este Javi es el animal Spirit De Paolo Blink Paolo Blink Dice Si algún día Llegan a ver Una tienda de ropa Debería llamarse Ceno Shop Para tener Una tienda de ropa Debería llamarse Ceno Shop Ceno Shop Y vendemos senos Sí La tienda De senos Pablo dice Oigan Habrá playeras Con el logo De seno Con el logo De seno Solo quiere el logo Así como esta Primero Paolo Ya compraste La de Link Tendrías que Comprarte una de Link Y luego Mira la verdad La verdad es que esto Funciona así La siguiente playera Se desbloquea Terminando de vender Este lote De playeras De Tears of the Kingdom Y necesitamos De tu ayuda Mira nos sobran Como 60 Si compras Esa 60 Tú Te llevas La primera playera Con el logo De seno De seno De seno De seno Te la regalamos Si Estoy aprendiendo A hacer negocios Los exhortamos A que digan Porque el éxito De estas playeras Será representativo De si van a haber Más playeras No y la verdad Es que si les han ido Bien O sea pues ahí es Nuestro primer intento Este Que lo hacemos Ya en forma Este Y pues ya se vendieron Bastantes Quedan todavía También quedan todavía Varias No la verdad No quedan muchas Yo que ustedes Me apuraría a comprar otra Porque la verdad Es que se están viendo Ciertos tamaños Sobre todo muy específicos Se están acabando Gente que votó En Instagram No se haga wey Muchos ahí votaron Que querían playera Que se vea Ya vayan Es buen fin No sean marros Tenemos hot sale Y si hay De hecho si hay Todavía tenemos hot sale Hasta el 18 Es un buen fin El siguiente comentario Es de Martín Y dice Wow tengo tantas opiniones Ojalá hubiera estado En el show Siguiente comentario Dice Es que la línea De comunicación De la peli Es cualquiera Puede tener la máscara Desde las ilustraciones De Beyoncé Bad Pony Bla 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 Y el hecho Kaluya The Finder Andy Samber O metro Se ando Del doblaje El fe es que quizá Como dice Doug Es correspondiente En concepto Pero no en contenido Lo tengo a precio Ibarrecha Pero al ratito Que salió como Aguaman No me pareció atinado Y no he visto Maurice Para decir Ah Riffa Maurice No te preocupes No te preocupes Y Barrecha Y su mamá Vieron Maurice Pero allí Allí hay otro corto Que es la dirección Hay otro corto Que es la dirección Una persona que tiene La pasión Y las ganas De subirse al atril Y decir Va lo hago Veinte veces Con intención Que me pidas Y otro que nomás Sale Y se avienta El Ah Soy Crusty Jaja Mira allí Viene Ah gran referencia Se empezó a estar chido Así se hace niño Y allí debería Entrar dirección A decirle En el canal Se te está pagando Otro corto Es que dicen Que unos no cobraron Hazlo un poco mejor No podría exigirle Lo mismo Que a un Emilio Treviño Pero de menos Dejar un trabajo Que no salte En una producción Donde hay gente Que se dedica a eso Y chan chan What the fuck Y mira Mario Ese es el primero De varios así Porque yo ya likeé Todos Si tienen mi like Es que los leí También amigos Aprecienlo Aquí la cosa Que dijo Que si tiene razón Es que el pedo De que muchos No cobraron Como muchos mencionaron De que Ah es que era mi pasión Mi proyecto de pasión Y me gustaría hacerlo De hecho Eso hace más daño Porque el pedo Es que ya tenemos Un ejemplo De un doblaje Que fue muy criticado Pero uno se generó Mucho dinero Como fue el de Luisito Como un ítem Te odio Un protagónico Y el pedo es que Él pone un precedente Porque él dice Mira mientras Él ya puso una línea Bien cabrona Que mientras no lo crucemos No pasa nada Porque no importa Que tantos y barriches pongan O Juan Garnizo pongan Que aparte creo que Juan Garnizo Espero que sea mami Pero creo que Juan Garnizo Es el Espectacular Spider-Man El de la serie De De Yeti O que era Disney XD Estaba chido No, no, no No, es el Andrés Navi ¿No? Creo que eso está peor Güey O sea Yo sé que era Como de la época En la que nació Esta La de ¿Cómo se llama? Esta chica Que tiene también Un canal como De cómics Y noticias Geeks Este Ah No Noticias Extraordinar Este El To the top comics Este güey El Navi Y otros O sea Ya tienen sus años Y Navi Era como De los que Lleva ya años Este Cultivando muchos haters ¿No? Y ahorita Pues que le estén dando Un Spider-Man Pues ya para una serie Larguita Está culero ¿No? Y luego Arturo le ¿Tú quieres leerlo? No, sí Yo ahora leo a Martín Bueno Arturo dice El pedo acá es que Usando otra referencia De los Simpsons Los directores Han de decir Hicimos 20 tomas Y esa fue la mejor Y el mejor director Va a llevar más allá De sus límites A gente que por más ganas No le sabe O tiene idea De la actuación Si a eso le sumas Que Este Muchos de ellos Se han de sentir Intocables O apadrinados Por la producción O por quien Los metió a la chamba Tampoco creo Que haya Mucho margen Para que el director De doblaje Les exija Y los ponga A chambear Purísimo Pau Dice Arturo Sí Que en ese sentido Yo hasta creo Que lo que Yo quiero pensar Que fueron Un poco Por las anécdotas Que cuentan Que muchos de ellos No van como Una actitud Tan prepotente Que seguro Por ejemplo Otros actores Que por ejemplo No sé Como Derbez Yo sí me lo imagino Que él podría tener Una actitud más fuerte Por lo que yo he escuchado De las anécdotas Que los manes Tal vez no son buenos Pero sí van como De no pues a ver Voy a tomar un cursito Y todo O sea como que Por lo menos hasta ahorita De lo que hemos escuchado Van con actitud Más humildona Aunque no hagan El mejor trabajo posible Pues al fin y al cabo Los que saben Es el director Y ellos Porque ahí tenemos La anécdota De este De Mario Castañeda Cuando se emputó Con el director Porque No le gustaba Su toma Del Kamehameha Y dice Yo lo hago como Se pinches quiera Y es como Oh tranquilo O también El actor de voz De este Jake el perro Que también Cuando le dijeron Que ya no podía decir Ay mamachita Que se enojó Ay porque no me dejas No sé si se fue Y lo cambiaron O nada más se enojó Y dijo Ya no Yo no Yo no Creo que se enojó Pero después de eso Como que en protestas De ese modo Como que dio una Situación muy muy plana O sea como de Ah bueno ¿Quieres exactamente Lo que dice el pinche guión? Yo soy el perro Yo sí que Hola yo soy Fineas El perro cobarde El perro El perro El perro El perro El perro Pero bueno Martín le responde A ese comentario Tiene razón en parte Y está de la Turbo Ver Ah mira Martín está censurado Por Televisa En los años 90 Está de la vértebra Y en parte Estuvo de la Turbo Burger Güey Por ahí Resurgió un video En los que De los que parió De la De los que parió De los que parió De Lalo Garza Dirigiendo el sobrino Del jefe Ay híjole Ahí sí le comenté De que guácala Este ¿Cómo le puse? Citaste Citaste un video De De que parió De que parió Guácala Sí ya 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 me acordé Es que ya viste TikTok también Yo también Que le hacen el mame Y pues totalmente Puede pasar Entre dejar de gastar Tiempo y dar gusto Y pues perdemos Contra la mejor toma Y pues sí Por más que yo crea Que si te pagan Por algo Debes hacerlo bien Otra cosa es en práctica Sí Ah y también puso Javier ¿Sabes qué? Me arrepiento Tú tenías Ok Gracias Gracias No te preocupes Lo tendremos en mente Para próximos comentarios Paola dice Deberían hacer una reacción A Dragon Ball Evolution La película que fue La peor ofensa De Estados Unidos A Japón No veo Esa es mi frase Te digo que Javier Es su espíritu animal Guau Vas Javier tiene los ojos De un ángel Y la sombrisa De un De un Querubín También cambiaron Todo el doblaje De los muchachos Porque no nos emona Ningún chile ¡Halo! Exacto Exacto Siguiente por favor ¿Se acuerdan cuando Dice Paolo ¿Se acuerdan cuando Mandé a chipear el Wii? Pues ya me lo dieron Y la verdad Muy buen servicio Pues juegos como Dragon Ball Ultimate NKH3 Guitar Hero Just Dance Como no tengo Xbox Para jugar Resident Evil 4 La nueva edición Pues también lo puse Pero para Wii La vieja edición Es de las mejores ediciones De versiones De Resident 4 Porque puedes apuntar Con el controlito Pero bueno Más juegos Pero bueno Chido el semishow Oye Paolo Hablando de Rápidamente de eso Supieron que Nintendo Actualizó el 3DS Nada más Para que ya no Puedes piratear Sí Así Güey Dejarnos divertir Y también cancelaron El Dolphin Güey Y vamos a hablar De eso también Vamos a hablar de eso Pero pues También nos caía Mucha cosa Pero sí En Steam Iban a subir El emulador Dolphin Del El Dolphin De que es de todo El Wii ¿No? ¿Qué es eso? Ya lo tienes Más hackeado Que tu Znal Oh Hyrule Warriors Hyrule Warriors Aparte de todo Güey ¿Pero qué tal Menos? ¿Pero qué tal? No es que no le entró Tires Es que me lo enganchó Y anda jugando Hyrule Warriors Yo cambié un 3DS Con un Hyrule Warriors Por un Play 4 Con Bob El pedo es que Cuando salga La Super Nintendo Switch Güey Ahí vas a tener Tu backlog Tears of the Kingdom Cabrón Uhhh Bueno Sí Con Martín Este Bueno La verdad Para Una más que ir a hacer Qué chido Que el El arco De la Wichipeada De De Pablo Blink Haya llegado A un A un final feliz Eso es Eso es Dice Wow Prácticamente Ramos Y Sloth Le dieron forma Al desmadre Que hoy es el Spiderverse Ok Bueno Bueno Malo Todo el rom Que se aventó Sloth Es la base De esto Y no De raro No hay diferentes Tipos de Star Talent Mercadológicamente Se mete gente Para conseguir Su base Una más clavada Una más ñoña Una más culinaria Pero al final Son números Pero podemos Verlo con más razón Pero tú Siempre sabes Lo bueno Que es jugar Con Ganondorf Y por eso Nunca te he podido ganar Con mi Yoshi También tienes razón Y pues los tiktokers Y youtubers En lo personal Les tengo Desprecio Interno Y erme aquí Que no tengo Ni un pelo de tonto Pero no puedo Ponerme full anciano Y admitir que nunca Te voy a poder ganar En Smash Y sobre todo Gritarle a Nanube Cuando el cambio Es la única constante En la vida Excepto yo Perdiendo contra ti En Smash Esa sí es una constante El consumo Está cambiando Y ahora El phone Es el que nos acerca A este desmadre Pero pues si nos afecta Directamente es cuando Empezamos a ponernos Como vistas 20 varos A que esto es cosa De ahorita Se va a ver la película Y después Se les va a olvidar Eso es cierto O sea Toda esta desmadre Es Bueno Medio Medio Aquí citando a Seal Sí Y no Yo creo Que esta madre Porque son esas cosas Que las siembras Y nada más Necesitas un momento Para que alguien Lo desentierre Y te vuelvan Una Marta y Gareda Lo estaba platicando Con nadie La semana Todo el mame De Marta y Gareda Son cosas que dijo Desde que empezó La pandemia Y apenas ahorita Están siendo tendencia Bueno Eso sí es cierto Es que a nadie le importaba A Marta Es que bueno Nada más Falta que otra vez Una película Llegue con Star Talents ¿Se acuerdan De lo culero Que estuvo Spider-Man? O ¿Se acuerdan Que salió bien vergas? Pues entonces Dejen de chingar Es que es eso güey Mira Yo creo que Al final Yo no sé realmente Qué tanto Me habría dado cuenta Que existen Star Talents Si no lo supiera Y eso también Es parte De lo conectados Que ahorita estamos Con el Ah no Es que veía Con todo ¿A quiénes van a meter? Por ejemplo Viste que La gran herramienta De marketing En Latinoamérica Para vender La nueva película De Transformers Que salió La semana pasada Es que Regresó la voz Original de Optimus Prime El señor ¿No? Sí, sí, sí Está muy grande Vi sus entrevistas Y se ven muy cansados Como de Ay No lo den en gira Trátenlo con amor Pero al fin y al cabo Yo no sé ya En manera práctica O sea Ya la gente De a pie Que no tiene idea De quién chingados Es Juan Garnizo O la gente ¿Qué tanto Va a ser Como un impacto El hecho de que Estén Todas estas gentes Yo Es más de la idea Esta película de Transformers Está apelando mucho A los A los viejos Porque están Están metiendo ahí Transformers De los noventas Que no sé Claro Yo también no soy Tan clavado De Transformers Pero dime Si le estoy cagando O que alguien Que alguien me detenga Pero Los Transformers Estos El Optimus Gorilla El 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 otro T-Rex El Cheetah Y esos Es que es noventas Y ya Sí O sea Esta película Es para viejos La nueva La nueva De Transformers Sí Es que siempre Lo han sido O sea Pero me pinto O sea Hay gente Que le topa Transformers Pero no topa A quienes hacen Las voces O que tal vez Ni siquiera Ubican cuál es Una verdadera diferencia Entre el actor El que pusieron El Bueno El actor Original Optimus Prime Y el Y el Y el que El que pusieron En las películas De Michael Bay Es como de Ah sí O sea Mi punto es de que Ya sé que es parte Como de nuestra cultura nerd De andar como al pedo Ubicando toda la Toda la gente Que elabora en todo esto Pero en el gran esquema De las cosas Yo creo que todo este desmadre Sobre todo del Spider-Verse Se va a olvidar O sea Va a salir la película Y la gente Lo va a ignorar La gente La gente La gente Está esperando Un chingo Ya llevamos Cuatro Cinco años Esperando esta secuela Ya la queremos Ir a ver La vamos a ver Seguramente Más de una vez Y a lo mejor El doblaje Está rancio A lo mejor No Ya la averiguaremos Pero pues De que están diciendo También De que la película Le está genial Pues eso No lo podemos negar Si o sea Miren A mi Personalmente La única vez Que el doblaje Genuinamente Me fastidió Una película Y tuve que cambiar No fue culpa De los Star Talents Estuve tratando De ver Everything That we were all at once Pero mis papás Son como en plan De si no está en español No La puse en español Latino Y a la mitad De la película Le dije No es por mala onda No sé quién Trabajó ahí Pero El El trabajo No lo hizo para mí Simplemente dije No puedo ver Esta película En español Es que el humor Que participé En esa película Para pasarlo a español Está cañón ¿No? Sí Está difícil Sí Yo creo que es eso Como que yo sentía No es que estas líneas Son muy buenas en inglés Este Me gusta Me llama Risa Y siento que aquí No están landiando chip Entonces no sé Yo creo que esto es algo pasajero Pero a menos que A menos que sea El peor trabajo De la historia Que no creo que sea Como en Sonic Diciendo Ah Este No te preocupes Creo que es Eggman que dice No te preocupes Voy a estar atrás De bambalinas Como en concierto De Arjona O algo así Pero ese tipo de cosas Te están muy bien Eso sí me gustó Sí Lo que me gustó Lo que me gustó Lo que me gustó Lo que me gustó Es que me quedan Sus pendejadas Y sabes Quienes me caen peor Los comentan Es cierto La gente que dice Que Luisito Hizo un buen trabajo Porque ellos Están peor Que Luisito Haciendo ese trabajo Pero fíjate Que no me fastidia Es maravilloso Que todos tenemos A alguien cercano Que estuvo en el mismo hospital En el mismo piso de hospital Que él cuando llegó Con la botella Hablamos de nuestro Querido Es lo que iba a decir Este Iba a hacer esa mención Cuando Mario Nos deleitó Enseñando a la cámara Su tremendo Lazo Que acabo de ver La entrevista De Alejandrito Qué bodrio Qué bodrio 30 minutos 30 minutos 30 minutos Lo agarraron como A 3 minutos De subirse a cantar No dijo nada No le preguntó Nada chido Nada soy como de Ah sí soy un gran padre Uy sí Eso también me gusta Sí sí Cantar Cantar Yo canto muchas canciones Sí sí Hoy también vamos a cantar Muchos Ay mi papá Pobrecito se murió Ya me voy Jordi Gracias Ah me trajiste regalo Que me Ah unos calcetines Unos pinches zapatos Así sí Y luego ¿Qué? ¿Cómo nos pagó Jordi? Dándonos Esta semana Una entrevista De un fulano Que ni conozco Se me cayó bien No yo no voy a ver eso Yo no había visto Alguien tan Curioso Con su héroe Desde que vi La reacción De los gamers Al último juego De Metal Gear Entonces Wow David está decepcionado Jordi Y te me caíste Sí Entonces Este ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es un Margalef? ¿Margalef? Es pregunta a Mario ¿Qué? ¿Ya viste la entrevista Y te cayó bien? Pues sí Pero No sé quién es Nunca dijo En la entrevista ¿Quién era Y qué hacía? No O sí Siguiente comentario Ese fue Javi diciendo Está increíble Astral Chain Me cayó bien su historia Me cayó bien su historia De la familia Pero realmente Igual que tú No le presté atención En los primeros 20 minutos Y después dije Ah Hay chisme interesante Y después me volví a perder La Realmente Muchos de los artistas Que Este Entrevista Jordi No tengo la Realidad De quién Voy a conocerlos En ese momento Sí Y algún día diré Eso ya lo conozco Lo entrevistó Jordi Ahora dice ¿Se acuerdan cuando hablaron De Seno chisme De O'Farrell? Tengo un Storytime Super Grinch Y O'Farrell Bueno Para comenzar Ustedes sabrán Que yo soy un poco Confianzudo Bueno Muy confianzudo Pues fui a ver A O'Farrell Esto fue Como unos 6 meses Antes de que fuera Lo del Perturbador Caso Que está ahora Fui a su concierto Porque era mi cumpleaños Y justamente Fue una semana antes Y en el concierto O más bien Show Sí No cantas Literalmente Lloré Al final Que decía Te amo O más bien Gritaba En la mayoría De los shows Gritaba Eres el mejor Me imagino que es Paulo gritando Eres el mejor Y mis papás Estaban de lado mío Y se quedaban Con cara de Eran los papás De O'Farrell Y creo que Los barriles Y creo que Los barriles Era Donkey Kong Y se dio cuenta Porque tenía la cara Como rara Como diciendo ¿Quién es este Que está gritando? Para serles sinceros Se ve dos semanas Después Desde que me infiltré Infiltrarse Ah, sí, sí Se infiltró El Xenoshow Claro Que también me da Mucho Grinch Actualmente Demasiado Cringe Ah, Grinch Grinch es cringe Ok O sea, cringe Me da varias Varias épocas Donde yo entré Por accidente Yo después Dejé de gritar No me di Como dos O tres gritos Muchos En un show De dos horas Pero gritaba Como un fan En el Vive Latino Wow Dice en el Vive De latino ¿No? Algo así Vive En vive En el Vive En latino Es vive en latino Es que es eso Es el vive En latino En inglés Es live Más o menos El Grinch Contar esta historia Fechas Tápense Subir al escenario Ah, tápense Antes de subir al escenario Para pedirle una foto Super cringe La neta La neta Así soy Aquella persona Que saluda Al presidente Con un chocolate Que presidente Actualmente Hace seis meses Recuerdo esto Como algo de cringe También cuando entré En el portal También me da cringe ¿Qué opinas de esta? Lo que entiendo es Que él gritó Como loco A O'Farrell O'Farrell Voltó a verlo Se sacó de pedo ¿Es esto cierto? ¿Es lo que entendí? ¿Es la real? ¿Quién es el barril? ¿Quién? Dice Martín Pinche de rat Y doc La colita Exacto Sí Vas Javi Dato de color Este Dato de color Es una Frase Ra Ajá No, no, no Aquí no sabemos Por qué Xenomenoide es Colorblind Este Nosotros no vemos color Vemos Vemos Este Lisa va a darle Va a dar la rola Para Spider-Verse Le conozco si va a dar la voz No va a dar la voz Pero ella va a hacer Un ending ¿Con quién Lisa? ¿Lisa? ¿Quién Lisa? Lisa la de Demon Slayer La que canta en los openings Oh Ya, ya, ya Sí, yo también pensé En Lisa Simpson Ella Este Yo solo sé Que ella va a participar Como Este Va a hacer el ending De la versión japonesa De Spider-Verse Eh, no sé Si alguien puede investigar Si ella va a también Actuar Hacer un papel de voz O sea LA No, no, no Lo va a investigar Me encanta O sea Deja, déjale Los utilizas Mario ¿Puedes buscar? Ah, mira Y justamente Justamente Este Gorras Acaba de likear Lo que yo le comenté Porque yo le escribí Esta sección A saxofón abierto Y le acaba de dar like Porque yo creí que era Lisa Simpson Está comentando Mientras hacemos el show ¡Corre, güey! Esto no se va a acabar Esa denominación de origen El curado de agave Es el pulque Destilado es el tequila Pero pues esos vatos Vienen a hacer su coso A México Para tener la denominación Como el roca Y los dos U hombres Ah, sí El de los dos hombres El que es el mezcal Ese es el de Breaking Bad, ¿no? Es con mayúscula L Minúscula I Mayúscula S Y luego minúscula No es la Lisa De Blackpink De Yellow Jacket Lisa Lisa cantante Dice Lisa Sinso Santo Dios Santo Dios No, nada más pone que Quiero cantar el tema principal De la Opening Y ending Cero y sobre Solo Sí La canción ¿Español lo hablas? Dice Martín Las físicas Estaban como En la cara de Javier Hermosas Belluda Claramente Derrán No juega Su collection Y aún así No, ya ni siquiera Quiero Pincha opinión culera Es lo que todos Hacemos la Ese sí le dolió Viste el cuadro En el que dijo Ese sí me dolió Le voy a dar esa victoria Le voy a dar esa victoria Martín dice Luke fue el último DLC Del 5 Pero justo se siente Muy coqui El tipo Sí Que ese es el güey Que se quiere putear a Ryu En el 36 En el 36 Dulce de coqui Coqui Me trazo un dulce de coqui Una cocada wey Una cocada Sí como que sé que a los fans Como que les caga ya Luke Como que lo ven Pero ¿Por qué está en la portada? Verga Porque se pone que ese güey Lo quiere meter como La nueva generación ¿No? Y él Como que el que va a reemplazar a Ryu Bueno Como que el quiero meter así Exacto O sea es como de El güey como que Ah me voy a putear con Ryu Lo que hemos aprendido De los videojuegos de peleas Es que puedes agarrar Uno de tus personajes Y hacer que resetee el universo Ah como Mortal Kombat Ajá Sí Otra vez Otra vez Me encanta como la audacia De si este es Mortal Kombat Uno Y yo No seas mamón Fíjate el desverga Que ahora va a ser el nombre De todos los Mortal Kombat Aparte Se aventaron un Microsoft Sí Este es el Xbox One Ajá De hecho sí Martín dice Miles y Peter Son del mismo universo 616 Coexisten dependiendo la historia En el cómic Peter Muere a manos del Goblin Spoiler Originalmente Miles es de la Tierra 1610 Pero por Secret Wars Toda su familia Se desplaza al 616 Dice que son departamentos El spider es del apartamento 5 Está destinado a compartir Universo con Peter Meter a Gwen Implica universo Sí o sí Ghost Spider Es ligeramente menor Al Peter Del universo corriente Y Uno Dos Gwen Uno Dos Gwen Muere O Peter Muere Para hacer Aya Mira Sinceramente Gran responsabilidad O sea No puedes tener a los dos En un mismo lugar Porque Uno es el tío Ben del otro Entonces Es que ese es el pedo O sea La cosa es que justo Parte de este Comentario Representa el desvergue Que son los universos En el universo de Marvel Porque efectivamente El tío Depende De Miles Morales Básicamente En teoría Debería ser La muerte De Peter Pero el pedo Es de que En el universo Ultimate Cuando dijeron Es que ese es popular Vamos a regresarlo Lo meten al 616 Y ahora tienen que coexistir Es un puto desmadre Wey La idea de los multiversos Wey Le ha hecho Un chingo de daño Al cómic Wey La neta Puras mamadas Wey Acaban sus historias Hace un tiktok Diciendo eso Uf no Uf Si me encanta Yo aquí estoy protegido Porque nos ve poca gente Wey De hecho Pokémon Si dice Pokémon Es una palabra Wey Ya me imagino Decir que los multiversos Es una mamada No wey Les va A ultramamar Wey No les va ultramamar A tiktok Wey Me voy a hacer viral Xenomenedia Se va a hacer viral Nada más Para que nos funen Todos Porque nos funen El cerebro Exacto Dice Javi Javi Le lo Y te dijo Le lo Un nuevo Un nuevo Betornillo A ver otra vez Le lo otro Oye Martín Una pregunta En ese comentario El chiste venía aparte Me da miedo Me da el miedo El show de la semana Que no Se van a estar peleando Todo el tiempo Y El siguiente No te preocupes El siguiente Va a ser lo más fideloso Digno que pueda A Martín Dice el show De Spider-Man De los 90 Que te documentes Si ya se que En el De los 90 Aparecen otros Spider-Man Wey Pero nadie Le pinche importó Esa idea Hasta que salió Shattered Dimensions El creyó El creyó Que iba a ser Un gran show Spider-Man 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 Es el Del intro Ese Como medio Robótico Spider-Man 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 Osea si Esa es la primera Operación oficial Del multiverso De la idea De que hay varios Spider-Man De hecho es de ahí Donde conoce Al que se supone Que uno es el actor Y conoce en ese Peter Y es como Pero yo soy actor Yo no soy Yo voy Yo soy actor Sí Está chido Pero si Perdona Martín Una pinche disculpa Es el otro Ya que es que haga Mi pinche TikTok Diciendo que los multiversos Yo vivo para el día En el que se peleen En los comentarios Y llegue alguien más A decirle a Goraz Dice el Spider-Man De Mil 970 Y no se que Que te documentes Y el de abajo Dice el Spider-Man De Mil 1950 Y no se que Que te documentes Y así Sí Uff Uff Eh Pipe Rock Pipe Regional Mexicano Pipe Corrido Tumbado Uff Ese si Me falta el contexto Luego Martín Dice De que mierda Hablas de rap Hablo mucha mierda La verdad No estoy seguro De cuales No te escucho Tanto que ni sabemos De que vamos a hablar Ahorita Digo De que voy a poner En el thumbnail Doctor Dice Mis multimecas Son traídas A ustedes Por la internet De donde Me estaba quedando En San Luis Sí La verdad Es que Agradecidísimos Porque pues Básicamente El doctor Sacó ahí Fuerzas De donde Donde se pudo Y como pudo Este Se conectó Doctor Dice Corrección Quise decir El manga De X 1999 X Japan Es una banda Muy mal Correcto X Japan Como me no hay De siempre trayendo Mal información Amiga Y dice El BR O gimmick De fiesta Casi nos mata Si es cierto Y alguna vez Supimos de que Era su lesión Que si se Dislocó Un pedo Así duro La pierna Un pedo Así Es que estaba jugando No digo que juego Pero que estaba jugando El BR Y por accidente Así estaba muy cerca De las escaleras Se cambió Familia peluche Somos Toda la familia Lesionada Esta Y de pronto Como que Como que Se leían todos Los comentarios De Martín Y llegó Arturo Arturo Y dijo Que veo Un rival Exacto Cuando es película Animada Los nombres De los actores De doblaje Original Si van primero Los créditos Al doblaje Latino Nunca los he visto Por lo que Supongo Que si van Muy al final Si no O sea Regularmente Es como Los Ya vimos Que Patricio No ve Las escenas Post créditos Si no Ya vieron Sirenita Ya Y tiene escena Post créditos No Ah ok Es que si nos fuimos Si Que quieres Que es Marvel Al final Es que al final Al final Al final Pudo haber salido La hermana Que es canon En Disney Chavos Podemos Ya existe El universo Cinemático De princesas En One Upon a Time Podemos llevarlo A la pantalla Grande Si No la has visto No has visto Sirena Javi Tu ves Todo Si no Pero es que A ver No tengo Es que nadie Me secunda Para ir a verla No quiere verla Tu hermano Ni tu mamá Ni tu papá Ni a Anel Si la estoy convenciendo Pero el problema Es que no hemos podido Como coordinar Una fecha Últimamente Para Para que eso suceda Verla Las nuevas rolas No me gustaron Las nuevas Si las nuevas rolas No se No vibran Pero pues puede ser Por el hecho De que ya Siempre es Lin Manuel Javi Cuando vi En los créditos Lin Manuel Dije Uy aquí Javi Se va a encuerar Y este wey Ya es de la casa Es como de que Empiezan a grabar Y Lin Manuel No pues no le llamamos No hay que llamarle wey El sabe que vamos a hacer este pedo Ya tiene que estar aquí La neta es que si wey Son de él Sus canciones nuevas Y no están tan chidas Pero A favor Es de que las otras Son demasiado clásicas Entonces a lo mejor Va por ahí El ya Sopesarlo Está cabrón No es que aparte Las originales Tienen como ya ese gusto Y Lo que he oído Es de que Lin Manuel Miranda Ya tiene este pedo De que él Ya se oye muy parecido En todas sus canciones O como que Ah si ya lo escuchaste aquí O sea Se oye igual en la otra Sí ¿Cómo se llama La de Encanto Por ejemplo O que ya tienen Esas vibras Como la misma vibra Ah pero Encanto Están chidas No claro Pero la cosa La cosa es que Mientras más avanzan Más lo escuchas Es como Ah si esta la hizo Este wey Lin Manuel Muy En algún momento Todas las líneas Se traslapan Es de Lin Manuel Mira Dice Arturo El doblaje mexicano Está en crisis Y si Mucha culpa Es de estas máscaras De contratar Influencers Solo para tener publicidad Gratis Pero también hay una decadencia En el gremio En parte quizá Por el nepotismo Que menciona Javi Los grandes maestros En la materia Se han ido muriendo O ya están muy rucos Y entre los jóvenes Hay pocas referencias Destacables Por ello Chile Cada vez gana Más terreno En el doblaje latino Y son muy buenos Y me encanta Que le digan Gremio Me recuerda Monster Hunter Entonces me imagino A los actores De doblaje así Yendo a cazar Un ratal No nos quiero matar A los influencias Tengo esta idea De que Luego es difícil saber Porque yo creo Que siempre tenemos Como en la película De medianoche en París Como esta tendencia Que la época anterior Era la chingona Porque la gente Que ya O sea La gente ya tiene Como toda una carrera hecha Entonces tal vez Si tenemos Yo creo que todavía Tenemos gente Muy competente En el tema Del doblaje Nada más que Como todavía Sus carreras No están tan desarrolladas Todavía no los tenemos Cientificados Como no Este güey En este serie Estaba bien cabrón Este otro Pero Pues sí La verdad es que Yo no estoy tanto En contacto Porque ya lleva Un buen rato Que yo Ya no he estado En Ya no he estado Consumiendo Doblaje No las consumió Doblada Por entera Por entera No por entera Me encanta entera Con la puntita Dice Arturo Es que Víctor Trujillo Si es actor De doblaje Antes de ser Proso Y hacerse famoso Así que era lo que mencionaron Y con Hacerse famoso Como todo un oso Él fue locutor Y actor Que dobló Muchísima ropa No digo Muchísimas series Y pelis En los ochentas Entre ellas Volver al futuro Siendo su personaje Más famoso Leon O De los Thundercats Trabajó en animación Doblando a Mister Increíble Y a Solly En Monster Inc Creo que lo confundieron Andrés Andrés Bustamante Quien también es famoso Por sus personajes Con José Pero la verdad Pese a que es Uno de mis comediantes Favoritos Que cromo Durísimo Al grado de ver Su película chafa Del Cácaro Gumaro Tres 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 veces No consecutivas Oh por dios Su trabajo Como actor De doblaje Mike Wazowski Grue Según yo Si estábamos hablando O sea Y dice que nos confundimos Pero yo si creí Que estamos hablando De De Del payaso De broso De broso Si no Bueno Es que también Hay que recordar Que lo está viendo En ciertos tiempos O sea Porque yo empecé A hablar con eso Tal vez Escribió el comentario Y luego fue cuando El doctor Me corrigió eso Porque según yo Tengo entendido Eso si se habló Pero Un gran Una buena manera De recordarlo Y ahí va otro Pero como está ese pedo De que Konami Está reviviendo Los clásicos De Kojima Pero sin Kojima Eso se puede Solo le paga regalías Le jugaron chueco Nintendo podría ser Mario sin Miyamoto Si si pueden O sea La cosa es de que En el capitalismo El trabajo creativo En realidad Se lo queda a la compañía Porque mientras tú Recibas un sueldo Básicamente De hecho Esa es la manera En la que por ejemplo Marvel Ha estado discutiendo Mucho del trabajo Con la familia De Jack Kirby Del creador De Doctor Strange Que hace un tiempo Lo mencionamos En videojuegos En la Fune Pues también Ya está fuera de Capcom Y pues Mega Man Sigue sacando juegos En Capcom Pero no En la Fune Exacto De hecho recordemos Que Hubieron por ejemplo Hubieron pedos Legales cuando metieron Por primera vez Snake Que ni siquiera Bueno de hecho Por eso estuvo muy turbio Cuando entró Snake En Smash Ultimate Porque no aparece Con el logo de Metal Gear Como apareció en Smash Bros Porque dijo yo Porque dijo Kojima Yo tengo los derechos De O sea yo puedo otorgarte Los derechos Para que aparezca Snake Porque es mi creación Pero Metal Gear El dueño Es este Konami Entonces yo creo que Si pueden Le van a tener que pagar Regalías Pero al fin y al cabo La propiedad No deja de ser De Konami Y de hecho más bien El que se la está Utrapelando Es este Kojima Porque yo creo que Él estaría muy feliz De seguir haciendo con los De Metal Gear Pero ya no puede Justamente David Le contesta Básicamente Kojima era un empleado Y pese a ser el creador La IP es propiedad De Konami Después del desmadre Con Pete Silent Hills Kojima y Konami Se divorciaron Parte de esta bronca Es la razón De que Metal Gear 5 Este tan raro Más bien incompleto Si es que está Está extraño Fíjate Si existe una versión De director Que queremos jugar Es Metal Gear 5 No Death Stranding Otra vez Ah está bueno No si está chido Pero como que Versión de director Yo quiero jugar A mi me dan ganas De jugar en la versión De director Pero pues no tengo Play 5 Yo cuando tenga El Play 5 Voy a jugar Death Stranding Como debe ser Es que sí Sí Arturo le dice Y si todos hablan De Metal Gear Lo jugamos a la par Para completar La carreterita Más rápido De Metal Gear 4 Pero nunca lo pude jugar Porque nunca tuve Playstation 3 Chale Otro Assassin's Creed Wey Ya Yo me quise subir A la franquicia En Brotherhood Y me gustó Pero no para 18 juegos En menos de 17 años Ni FIFA se atreve A tanto Si tienes un punto Pero estás seguro Que ni FIFA Se debería hacer eso O sea FIFA Literalmente Sacó un juego al año Y hemos tenido años Sin Assassin's Creed Sí Exacto Pero Pues si es que Assassin's Creed Es el imperio tomano Del mundo Pero lo que le decía Yo en los comentarios Yo no soy El más grande fan Pero según entiendo Puedes jugarlos Sin Sin jugarlos En orden O sea Y más estos últimos Que han salido El Valhalla El Origins Y así Eso se puede jugar Separado Los únicos que realmente Tienen como una historia Que es lineal Es del 1 al 3 Del 1 al 3 Esos son los Que incluyendo Obviamente los spin-off Que es Brotherhood Revelations El No Ah bueno Si es que Black Flag Es que Black Flag Digamos que Black Flag Fue el último De la época De esa época De Assassin's Creed Y luego de ahí Se deschavetaron La historia Se la pasaron por la cola Ese no le gusta A Ned El de piratas Ya se lo regalé Si Si le gustó Más o menos Es como Como ella no tiene Este Como que no lo atrapó mucho O le cuesta Costando trabajo Entender como funciona Este Assassin's Creed Entonces como que Se atoró al principio Dile que te regale El Street Fighter Para que te vuelvas Todavía más máster En él Tu futuro está En humillar a Javi Podría Me gusta tu juego No tiene piratas Arturo dice El final de Blanca En Street Fighter Dos Él se reúne Con su mamá Quien le dice Que es su hijo Que estaba perdido David dice Y su mamá También era verde Corre a buscar Al final No su mamá No es perdido ¿Qué? Su mamá no es verde O no Yo sí estoy emocionado Con el Mortal Kombat 1 Raiden no fue derrotado Le da sus poderes Al dios Liu Kang Sí, ok Para que pueda derrotar A Crónica Y de eso sí me acuerdo Dios Antigua Que estaba Está ofendida Porque Raiden Regresa en el tiempo Al inicio de Mortal Kombat 9 Alguien vio el video Del Tede Lobo Al verse derrotado En el mundo Considerando que es un juego De peleas con más de 30 años De historia Tiene mejor argumento Que cualquier peli Del MSU Es que Seguramente ya vio Ant-Man Y ya después de ver Ant-Man Sí, es que Ant-Man Sí Mis papás Mis papás acaban de verla Y sí fue como de ¿Por qué nos dijiste Que la viéramos? O sea Ni en Disney La quisieron ver No, ma Es que sí Es que está pesado ¿Lo ha terminado uno? Sí Sí Alto le dice Apenas le voy a entrar A Spidey de Miles Morales Me gusta el personaje Porque nunca ha estado atento Al color de su piel Por estar perdido En sus hermosos Se aventó Un este Viva la alegría Un Borgetti Un Borgetti Un Borgetti A nadie le importa Que seas negra Wow ¿Qué te pasa, güey? ¿Sí lo viste Ese video, Mario? No No Contexto Hay un programa Yo Es mi farándula Déjamelo Sí Hay un programa En TV Azteca Se llama Venga la Alegría Ahí hay un vato Que se llama Patricio Borgetti Pato Borgetti Y este No sé por qué También les da de repente A la tele mexicana Llevar actores así Grandes Como para que se mantengan Humildes o algo así Porque ellos ya no necesitan La tele abierta Y llevaron a la actriz De Sirena Al foro De ellos Y la estaban Entrevistando Pero es que también Ya la calidad De los conductores De programas matutinos Es como de Tú nada más Pregúntale Que si le gustaron Las enchiladas Del 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 Amor Si ya probó Las Y le dijo Quiero decirte Nada más Una cosa Que ya vimos la película Mi familia y yo Y la verdad es De que no notamos Tu color de piel Porque nos perdimos En el color De tus ojos Él pensando Que estaba siendo Muy lindo Y la chica Se ofendió Bastante Fue como de Gracias Y se me dio Súper incómoda Perdón No todos somos Ese güey Sirena Además es Borghetti Seguramente es Este La responsabilidad Es de otro país Que lo vio nacer Pero regresando Arturo Apenas voy a entrar Él no vio el color De De males morales Este Para estar perdido En sus hermosos ojos Ay que bonito Ay si Ahí si está bonito Ay yo no Arturo Arturo dice Es como una vez No se si se acuerdan En Spiderman Que O sea Él me dijo Que había soñado Que era Spiderman Ah Y le dije Ah pero Miles Morales No 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 Lo dijo Peter Parker Ah Es como el de Es que Es como Es como el meme De las morras Este Identificándose Con la sirenita Y es como Ah queremos Este Representación Y que Estamos nosotros Viendo así Un alienígena Con tentáculos Y es Soy ese Es como Estaba bien Este Con la realidad Bien distorsionada Soy ese Es como En el volumen 2 De Spiderman Justamente hay una escena Donde Están reclutando Como Spiderman De varios universos Y en uno Sale mal Se quita la máscara Y el Peter De ese mundo Le dice No mames Oh no Eres negro Y se voltea así Y se queda viendo Oh no No me digas Que soy el Spiderman Racista Oh no Porque todo el mundo Quiere ver Que Spiderman Es Ay no No me digas Que soy el Spiderman Racista Del universo racista Antes le dice Ahora sé Porque mi playera Llegó oliendo raro Pero el Peter Lo aún Será Nahual Conmigo nunca es fácil Abrazo 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 Bebecín Abrazo Luego Siguiente Según yo El contexto Del amante Fue de un Congresista En Argentina Que a media sesión Sale la imagen Chiquita Porque hay muchos Shupando shishis Hola Ah de cuando dije Que es mi error Que hay que buscar Si vi el video Y dije Wow Estaba aburridísima La conferencia Entonces Wow Wow Imagínate Si no manches Abrazo El contexto Del chisme Es lo que dijo El doctor En un zoom De trabajo Salió Wow Se conectaron Si no En un zoom De trabajo Salió un señorcito Amamantándose Por su amante Wow Todos lo veían Me encanta La propiedad Con la que han tocado El tema Chicos Se ganaron La palma de oro Tenemos Nuestros Nuestros Chismelóbulos Chismelóbulos Que van Chismólogos Que van En busca De chismos Los muchólogos Son los del podcast De Marta Higareda Y Jordi Híjole Vas Javi Regreso Mati Javier La verdad Tu Tu take Sobre El juego De Spider-Man Me parece Muy acertado Y correcto Siento que Este Spider-Man Va a irse Por la línea De la última Cacería De Craven Y si es así Debo admitir Tienes mucha razón Esto podría ser Otro The Last of Us Part 2 Muy bien Gran comentario Guau Se acaba de dar La medalla Por eso Arada Sale con sus Playeras De Don't ask me For shit Ese de que es Contexto No sé Es que ahí no puso Timestamp Pero me acordé Sí, sí tiene ¿Ah, sí? No, no, no me acuerdo Pero me acordé de Camilla Que también es muy bueno No, no No, no Tengo Que no ¿Por último Lach? A ver, déjame ver Mientras digo los de Lach Para ver lo que Javi busca Lach dice Este fue el Ceno Show De las dobladas Pero dice Ay, con razón No disfrute tanto Claro que sí Y la por último dice Puedes jugar Mientras cagas Guau Lach Es que sí No es solamente Una tendencia Es un estilo de vida Todos aquí Todos los que has conocido Que tienen un juego Portati Maldita sea Lo hemos hecho No, yo no Todos Menos David No, claro que sí David, ¿cómo no? No, nada Bueno, si el teléfono Cuenta, sí O sea, sí Bueno, sí cuenta Pero con tu Switch Cuando eres pequeño Ni cuando llevas tu Game Boy Y con el Game Boy, güey Todos meamos una vez Nuestro Game Boy, güey Todas las veces Sí, siempre Se te meaba, güey Seno, dato Los fenomenoides Excepto David Tienen orinadas Sus consolas portátiles Tres de cuatro fenomenoides Cagan jugando Y recuerden que si ustedes también cagan Mientras juegan Pueden darle like Y suscribirse No olviden No sean aburridos Disfruten la vida Multitasking Amigos Multitasking Les vamos a poner aquí La liga La tienda Para comprar su playeruca De Tears of the Kingdom Y jueguen como se debe Porque se ven mal Jugando ahí Con la playera del trabajo La de su equipo de fútbol Esa de caos Qué pedo No, no, no No se pongan La playera de la chamba Yo traigo esta Porque ahorita Me la quito La aviento Y me pongo la de Tears Y a jugar Yo me la quito Y me quedo así Porque es un chingo de carnaval Sí, qué pedo Ya no hay lluvias Qué pedo El quitomate Está bien caro Nos vemos en el siguiente Ah, no, eso no lo digo yo Nos vemos en el siguiente Zeno Show Donde tal vez Y solo tal vez Martín Regrese A partir de su madre A Javi No con palabras Sino con golpes ¿Pil? Te va a pegar con una fusión de